... Muy buenas noches y bienvenidos a Sarcascabel en 13.9. Bueno, el fin del Estado español, nada más y nada menos. Ya lo han escuchado ustedes. Eso llegó a vaticinar Francesons antes de sentarse en el Tribunal Supremo hoy para responder a delitos relacionados con la consulta del pasado 9 de noviembre. Del pasado no, de hace dos años concretamente. Estamos hablando del portavoz independentista de la extinta convergencia democrática en el Congreso de los Diputados. Si los tribunales dictan sentencias condenatorias contra él, contra Artur Mas o las exconsejeras, Rigao y Ortega, por el referéndum del 9 de noviembre, pues eso, el fin del Estado español, ahí es nada. Nostradamus OMS. ¿Qué más quisiera el gato que la mera el gato, no? En este caso, el plato, perdón, señor OMS. No, 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 el Estado español no solo no va a desaparecer si OMS o Artur Mas son condenados, sino que va a salir probablemente muy reforzado, como un Estado de Derecho, en el que quien desafía sus reglas de juego democrático lo paga. Eso parece evidente. Bueno, Víctor Rubigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que ver algunos cómo se ponen, ¿eh? Sí, la verdad es que... Oh, cómo se ponen algunos de mesiánicos. Poderosamente el señor OMS, pero fíjate, Antonio, cómo estaría Cataluña si el señor Artur Mas y el señor OMS se hubiesen dedicado a gobernarla y no a esta deriva, ¿no? Es decir, se han dedicado a todo menos a ocuparse de los problemas de los catalanes, a ocuparse de la economía catalana, a ocuparse de las finanzas de la Generalitat, que ya está bordeando los 80.000 millones de deuda, a ocuparse de los hospitales, de lo que se tenía que ocupar... De las cosas de comer. Claro, no, de la vida cotidiana de la ciudadanía. Se han ocupado de su problema, del suyo. Y el suyo era esta huida hacia adelante, entre otras cosas, para levantar una cortina de humo sobre la corrupción extraordinaria y galopante que hay en Cataluña. Es cierto que la corrupción la hay en todas partes, pero la de Cataluña, podríamos decir, que es endémica. Lo mejor es cuando dice, dice, hombre, yo esto lo volvería a hacer porque yo nunca tuve constancia ni conciencia de estar haciendo algo delictivo. Sí, como se diría. Pero luego dice que se han olvidado de cosas que podían haberle acusado de más, que le han acusado de menos. Yo hoy no sabía si salir de casa o no, Antonio. Estaba a punto de no venir porque me daba pánico. Digo, a ver si me va a caer un rayo o algo, esto del Estado, ¿qué será? El Estado español, el fin. Que nos quedamos sin Estado. El fin del Estado español. ¿Qué es esto? Oye, por cierto, Carmen Tomás, Aznar, Aznar dice, hay que subir el IVA, hay que bajar el IRPF y hay que retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Yo con las dos primeras estoy bastante de acuerdo. Con la segunda, ya que sea voluntario, vale. No, bueno, el sistema de pensiones hay que dar una pensada, pero de arriba abajo. O sea, no vale con el parche de vamos a estar unos años más. Es que esos son parches. Hasta ahora estamos poniendo muchos parches, pero no estamos en... Ya no vamos a tener suficiente con los 20 millones de personas trabajando. No van a venir 10 millones de inmigrantes. No nacen niños. Cada vez, gracias a Dios, duramos más, vivimos más, cobramos más tiempo la pensión. Eso necesita una repensada. Es que no tiene nada que ver con lo que habíamos conocido, lo que hemos conocido hasta ahora. Que era una pirámide así, y ahora la pirámide es así, pues habrá que hacer otras cosas. Bueno, Iñaki Zaragüeta, buenas noches. Buenas noches. Huele a fallas Valencia ya. Huele a fallas Valencia. Mañana la primera más cleta. Ya hubo el domingo y el viernes. En fin, estamos en plena... Oye, ¿tú crees que superan los niveles de ruido medioambiental las mas cletas en Valencia o no? La normativa municipal de ruido la sobrepasa con... Muchísimo menor que las campanas de San Miguel. ¡Ay, amigo mío! De San Miguel. Entonces las campanas de San Nicolás, eso es tremendo. Eso ha reventado tímpanos. Pero la mas cleta no. Sobre todo porque había una denuncia, qué casualidad de un militante de compromiso y además que no había nacido en España. Qué gracia. Como suele suceder en estos casos, pero le molestaban... En sus países de origen no hay campanas, no hay... Se oyen las campanas, no suenan, no hay... Pues no sé si provenía de algún... Creo que no, creo que no provenía de un país comunista donde se persigue a la iglesia como... La izquierda se está dejando que lo que es la labor social se encargue a la iglesia de atender a los que pasan hambre, a los marginados, a los ancianos, a los desfavorecidos. Se encarga a la iglesia, la iglesia católica. Y la izquierda, que ya no se dedica a eso, se dedica a mirar los nombres de las calles que lleven santos, las fiestas patronales, a combatir la Navidad. Mira, hay tres grandes momentos de la economía interior de España que son la Navidad, la Semana Santa y las fiestas patronales de verano. Pues la iglesia quiere ir contra ellas. Perdón, la iglesia no. Corrijo. La izquierda quiere ir contra ellas. Luego vamos a hablar con... La izquierda, determinada izquierda, que el PSOE ha gobernado y no haya pasado nada. No, no, no. El PSOE también pone mucho interés. Hombre, ahí yo creo que es una conjunción de interés forzada, en este caso, por la circunstancia de haber pactado con ellos. Pero en cualquier caso, luego hablaremos con Cristina Cifuentes que aquí en Madrid quiere, por decreto, ojo, y de alguna forma, en fin, blindar el que las campanas de las iglesias de la Comunidad de Madrid, el tañido de esas campanas, no dejen de oírse nunca. O sea, estén protegidas por ley. Y luego nos contará Cristina Cifuentes sobre ese particular que nos parece interesante y además que contrasta mucho con lo de Valencia y con lo de otras ciudades, ¿eh? Hombre, por prohibir lo de las campanas, ha tenido que bajar el diapasón de la del ayuntamiento, porque lo que pasa es que las fiestas, las batucadas que hacen fines de semana y tal, eso sí... Eso no hay problema, no hay normativa. La normativa de ruido está exenta. Y desde luego las mascletales nos atreverán. Hombre, por favor, los que hemos estado en Valencia sabemos el ruido de las fallas. Como San Fermín es en Pantolón. No puedes dormir, claro, no puedes dormir. Cuando no es un cohete, es la mascleta de turno, es el castillo de fuegos artificiales o la banda de música, ¿eh? Que a partir de las cinco de la mañana te ha despertado, eso está claro. Buenas noches, señor embajador, ambasador. La mascleta es un espectáculo hermoso donde los oigan. Sí, señor, oye, yo soy partider. Yo voy a... Esta semana empieza en el día uno y el día cuatro... Coge sitio y no te mueves de allí. No, no, voy a oírlas allí en la plaza, en la plaza del País Valenciano, como se llama ahora, antes Plaza del Caudillo. Yo voy a oírlo porque es algo... ¿Te habrá invitado Iñaki Zaragoza allí en La Razón o no? Tiene un sitio de miedo, hombre, para... Bueno, pues allí... No sé si a veces también tiene por ahí... Estamos en el mismo edificio. Claro, está... Ah, sí, pues está... Mira qué bien, nos vamos todos para allá. Todos para allá. Tuve un hijo en plena mascleta de Valencia que nació allí y estoy encantado. Y lo que mencionabas de las campanas, si la tradición de las campanas fuera de un edificio público cívico, la izquierda no protestaría. Si fuera un edificio cívico que no fuera religioso y atronaran las campanas cuatro días al año, la izquierda o cierta izquierda se callaría. Como está relacionado con la iglesia, pues todo viene bien. Todo es bueno para el convento. Bueno, bueno. Agustín Palladoli, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres poner algún punto, algún ahí sobre esto que nos estamos comentando? Estáis quizá elevando un poco a categoría la... Claro. En Italia no son las campanas. Hay que conocer bien ese país. No, en Roma sobre todo ninguna. En Roma, fíjate. Como no hay iglesias en Roma, apenas, solo debe haber unas 300 o 400. No, aproximadamente. Entonces, ¿por qué dices que nos estamos pasando? Yo no he dicho que nos estáis pasando. Creo que estáis elevando a categoría algunas cosas que merecen toda la crítica del mundo. Y yo creo que es verdad que en algunos supuestos, pues eso, hay una cierta izquierda que no es que vaya contra las campanas, sino que quiere eliminar, digamos, algunas actividades que realiza la iglesia católica directamente. Vamos, y lo están diciendo. ¿Qué estaban diciendo? Por ejemplo, el concordato, estas cosas, bueno, pues... Que no hay concordato. Si ya no existe. El concordato... Los acuerdos. Los acuerdos entre los dos estados, ¿no? Pero yo no creo, no veo a ninguna izquierda que quiera eliminar la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Males vales. Es más, es más, vosotros sabéis todos, todos los que estéis aquí, y Antonio más, porque es más asiduo de la Semana Santa sevillana, que hay cofradías en las que la mayoría son de Izquierda Unida. Digo, los costaleros. Sí, no, sí. En fin. Que yo creo que esto, esto es una epidemia coyuntural, temporal, que se pasará. He visto capellitas de Izquierda Unida, pero bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carmelo. Hay costaleros de Izquierda Unida y de Podemos. Y de Podemos. Pero no solo eso. Yo voy a recordar, por ejemplo, que la Catedral de la Almudena está terminada gracias a Enrique Tierno Galván, que fue el que encabezó toda la... operación para recoger fondos para terminar la Catedral de la Almudena. Y voy a decir más. Cuando llegó el Papa, Juan Pablo II, por primera vez un Papa visitaba España y llegó a Madrid en la plaza de Gregorio Marañón, le recibió Tierno Galván y le habló en latín. Los demás estaban a por uvas. Lo corté no quita lo excepcional. Vamos a ver, esta proclama que se ha hecho aquí de la izquierda, yo no la puedo compartir. Hay una izquierda enormemente respetuosa con las creencias de cada cual y eso no quiere... Bueno, claro, cierta, como hay cierta derecha que está en la caverna, pero yo no meto a toda la derecha en el mismo paquete. Es que hay que ser un poco preciso porque, claro, la izquierda en general tan mala y tan anti... Hombre, no, no, no es así. Pero ¿por qué le deja el PSOE? a compromiso. Porque le deja Chimo Puch a compromiso, que el PSOE le deja a compromiso, Podemos, que haga eso. Bueno, vamos a ver. La másceta en la razón de la 4. No te vayas a Tierno Galván. Ahora lo comentamos esto, perdón un momento, hacemos una pausa y al hilo de la conversación que mantengamos con Cristina Cifuentes podemos comentar algo más sobre este particular porque tiene que ver con el tema de las campanas, de las iglesias, de la Comunidad de Madrid en este caso. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo y después les planteamos el barómetro, por cierto. Bueno, son las 10 y 10 minutos de la noche. Cuéntanos, Javier de Hoyos, ¿qué pregunta vamos a plantear a propósito de ese vaticinio apocalíptico del señor Ombres? Pues, Antonio, queremos saber qué es lo que piensa nuestro espectador sobre ese vaticinio apocalíptico porque es cierto que él muestra su rechazo continuamente a ser procesado y ha dicho que si le condenan va a ser el fin de España, del Estado español. Así que nosotros queremos saber qué piensan ustedes. Si condenan a OMS es el fin de España como él predice, a 905-855-001 si piensan que sí o al 002 si creen que no. Dará cuenta tú de pelotas con perdón. Es que ya no se ha rido. No, pero está bien. Es que hay que ridiculizarles a veces cuando se les va, se mande la MUI a esos niveles. Yo creo que es bueno que queden retratados de esta manera y que la gente vote y que les pongan evidencia. Las embajadas por todo el mundo están preocupadísimas por las manifestaciones de OMS de hoy. Uy, uy, uy. La Unión Europea está preocupado. Con las relaciones... Desaparece España y nos quedamos entre Gran Bretaña que se va y España que va a desaparecer por culpa de OMS. Se acaba la Unión Europea. ¿Para qué seguimos? En Francia si gana Le Pen también. Claro. Bueno, voy a saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Tifuentes. Muy buenas noches, doña Cristina. Muy buenas noches, un abrazo a todos. Igualmente. ¿Está usted preocupada por el fin de España? Bueno, el fin de España no va a ser tan fácil acabar con nosotros. Yo no estoy preocupada porque creo que tenemos un gobierno fuerte y una inmensa mayoría de los españoles que quieren seguir siendo España y contra nosotros no se puede, que somos muchos. A pesar de OMS, ¿no? A pesar de OMS, pero para eso está la justicia. Por supuesto que sí. Bueno, yo le hemos llamado esta noche por algo que nos ha parecido muy interesante y es que usted pretende proteger el tañido de las campanas de las iglesias de Madrid. Es una decisión que antes comentábamos contrasta con los intentos de silenciar precisamente las campanas de varias iglesias en Valencia por parte del ayuntamiento con la excusa de que sobrepasaban los límites del ruido ambiental o la normativa de ruido de la ciudad de Valencia, cosa que no deja de tener, en fin, un punto de ironía y de gracias se me permite teniendo en cuenta el ruido, en fin, las fallas, las mascletas durante el tiempo festivo de fallas. Vamos a ver, ¿qué ha llevado a su gobierno a poner en marcha precisamente ese decreto para proteger por ley el sonido de las campanas de las iglesias de Madrid? Sí, la verdad es que llevamos meses valorando cuál es la decisión más correcta y digamos lo que nos ha impulsado ya a tomar una decisión ni a regular sobre este tema hacer un decreto es sobre todo que ha habido una serie de incoacción de sanciones e imposición de multas que se estaban produciendo como consecuencia de denuncias a algunas parroquias, a algunas iglesias contra el tañido de las campanas. Concretamente pues yo estoy recordando por ejemplo ahora la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles a quien han impuesto una sanción de 16.000 euros por tocar las campanas y efectivamente lo que vimos es que había un vacío normativo que se había venido produciendo tanto en la legislación nacional como en las ordenanzas municipales que nos ha llevado a legislar a acercar nuestras competencias y a incluir el tañido de campanas de una manera singular salvaguardando este uso tradicional de todo lo que puede suponer efectivamente la legislación en materia de contaminación acústica exceptuando en este caso el tañir de las campanas del concepto de contaminación acústica. Por tanto ese decreto Presidenta impediría que los ayuntamientos pudieran multar a las iglesias pudieran abrir expedientes a iglesias como ha pasado en Valencia o aquí en Madrid efectivamente en el caso de Móstoles Iglesia de la Anunciación o de la no sé si es Nuestra Señora de la Asunción que por cierto está hablando de una torre si no recuerdo mal que es Bien de Interés Cultural es una iglesia del siglo XIII puede ser del siglo XII o siglo XII y también está amenazada con esa multa de 16.000 euros por el tañido de sus campanas es una cosa completamente absurda sobre todo si se tiene en cuenta que muchas veces los ayuntamientos no actúan por ejemplo por el ruido que produce el botellón en la calle y sin embargo bueno el hecho de que se quiera multar a una iglesia por hacer tañir las campanas cuando es algo que se viene haciendo toda la vida que forma parte no solamente del arraigo en el ámbito religioso sino muchas veces cultural que tiene un carácter histórico en la mayor parte de las ocasiones en los municipios madrileños a nosotros nos parecía que efectivamente era algo que era digno de ser protegido y efectivamente lo que queremos es impedir que se pueda multar a las iglesias por una cosa tan sencilla y que además es tan inocua como que suenen las campanas de la torre de la iglesia pero además estamos hablando en el caso de Mostoles iglesia expedientada y amenaza de multa a su párroco estamos hablando de unas campanas que suenan entre las 10 y las 9 de la noche o sea que ni siquiera perturban el sueño de aquellas personas que vivan cerca de la parroquia del edificio de la torre del campanario en definitiva ¿qué cree usted que hay detrás de todas estas denuncias de estas amenazas de silenciar el tañido de las campanas de las iglesias con la excusa lógicamente de la normativa del ruido municipal? Pues yo la verdad que no sé lo que hay detrás pero es verdad que en concreto en el ayuntamiento de Mostoles está gobernada por la izquierda el Partido Socialista con el apoyo de Podemos yo francamente pienso que en el fondo lo que hay es una cierta inquina una cierta rabia hacia en este caso la iglesia que es digamos quien hace tañir las campanas hacia sus campanarios en los centros de culto y es algo en el fondo que más allá de ideas religiosas o de creencias de cada uno que forma parte de nuestra cultura de nuestra tradición y de nuestra historia y verdaderamente bueno quiero aclarar que estamos hablando sobre todo de las campanas que suenen durante el día que como ocurre prácticamente con la totalidad de las campanas que cuando suenan es pues dando las horas llamando al culto en determinados momentos del día yo creo de verdad que en estos ayuntamientos de izquierdas pues hay cierto afán de querer acabar con lo que son nuestras tradiciones que están muy arraigadas como digo y sobre todo en los pueblos en los municipios que son más pequeños esto es algo o sea multar a un párroco porque haga sonar las campanas verdaderamente es algo que a mí me parece que no tiene ningún sentido que se quiera multar o sancionar a una iglesia por que suenen unas campanas alegando una ordenanza de tipo de protección acústica parece que que no tiene mucho sentido y por eso precisamente queremos legislar para poner fin a lo que entendemos que es un disparate antes por ejemplo el sonido de la campaña identificaba si había un fuego tocaban a fuego te decían o bueno y por supuesto cuando tocan a duelo ha muerto alguien del municipio del pueblo y identifica rápidamente los vecinos que alguien ha fallecido y que hay un funeral etcétera etcétera más allá de los anuncios más allá de los tañidos cuando llaman efectivamente a una ceremonia lógicamente religiosa la misa de la hora en cuestión etcétera efectivamente municipios pequeños todavía se sigue haciendo y en cualquier caso nosotros lo que hemos querido es que el decreto contemple de manera específica y singular lo que es el uso tradicional de las campanas como parte de lo que es nuestro acervo cultural y social de una región y no como una fuente emisora de contaminación acústica porque desde luego o sea antes ponía el ejemplo del botellón todavía hay protestas en determinadas zonas de Madrid que no se controla en absoluto el ruido que se hace por la calle por la noche vecinos que no pueden dormir y que sin embargo que se quiera multar al final pues a la iglesia por el tañir de unas campanas verdaderamente es que no tiene ninguna justificación A ver una pregunta más para la presidenta Chencho Sí, buenas noches presidenta Muy buenas noches Veamos este cura el que van a multar se ha inventado lo de las que tañan las campanas ahora o lo vienen haciendo de toda la vida a esa misma hora y otra pregunta ¿hay indicios de que más ayuntamientos de la comunidad de Madrid estarían propensos a tomar medidas parecidas de multar a la iglesia? Bueno, efectivamente estas campanas llevan sonando desde hace no años sino siglo porque estamos hablando de una iglesia concretamente esta iglesia de Móstoles es una iglesia del siglo XII Pero a la misma hora A la misma hora y efectivamente con acontecimientos especiales de un incendio pero hoy en día pues lo normal es que las campanas en las iglesias lo que hagan es o bien tocar las horas o bien llamar al culto en cualquier caso no ha habido variación ninguna y estamos hablando siempre de campanas que tocan durante el día no durante la noche que efectivamente por la noche se podría entender que puedan perturbar el sueño o el descanso de los ciudadanos no, no estamos hablando de campanas que tocan durante el día exclusivamente y luego si nosotros tenemos noticia de que efectivamente en otros ayuntamientos se puedan estar considerando también el iniciar determinado tipo de expedientes sancionadores contra estas iglesias y precisamente por eso es una decisión que hemos valorado ha habido otras denuncias contra el teñido de campanas y precisamente puesto que no hay una normativa específica al respecto lo que nosotros hemos querido es cubrir llenar ese vacío legal legislar regular en uso de nuestras competencias como gobierno autonómico y hemos pedido un informe a la consejería de medio ambiente tomando precisamente como referencia un decreto catalán de julio del mes de julio pasado y una moción que se había aprobado hace años en el Senado precisamente para tomar medidas que salvaguarden el uso de las campanas en iglesias y catedrales una de las razones para bueno la razón que dio a los periodistas para eliminar el tañer de las campanas fue en Valencia fue que ahora todo el mundo lleva móviles y saben la hora con un par iba a decir en fin yo quería preguntarle a la presidencia es una excusa peregrina la verdad está en otro sitio yo quería preguntarle a Antonio presidenta buenas noches yo quería preguntarle por bueno si ese decreto que ustedes han elaborado establece digamos unos horarios porque es verdad que normalmente las campanas suenan en horas digamos que no perturban digamos el sueño de nadie salvo la hora de la siesta que a lo mejor no sé si está contemplada en el decreto o no pero en verano la hora de la siesta en algunos lugares de España es sagrada pero establecen ustedes un horario a partir del cual está protegido el tañir de las campanas o si alguien imagínese un sacristán que le da un poco la ventolera toca a las 7 de la mañana ahí eso no le no está cubierto por el decreto bueno nosotros en el decreto efectivamente lo que vamos a proteger es el tañir de las campanas en las iglesias durante el día ahora falta por precisar efectivamente qué horario o de qué manera lo se regulariza porque el decreto lo estamos elaborando en estos momentos están realizando los informes jurídicos pertinentes para que todo se realice conforme a la estricta legalidad pero insisto la idea es efectivamente que durante el día puedan sonar las campanas y evidentemente durante la noche pues no van a sonar las campanas porque entendemos que eso sí o muy temprano a primera hora porque eso sí puede perturbar el descanso de los ciudadanos entendemos que es perfectamente compatible el descanso de las personas con que se pueda mantener algo que más allá de creencias forma parte de nuestro acervo cultural es una práctica que está muy arraigada en muchísimos municipios incluso en algunos casos hablamos de iglesias históricas y que tienen un carácter histórico y desde luego el tañir de una campana no es ruido ni es contaminación acústica como se quiere ahora hacer creer por parte de algunos ayuntamientos de izquierda bueno presidenta la dejamos no sin antes dígame una cosa hay precedentes en alguna otra comunidad donde se haya legislado al respecto o algún ayuntamiento que lo haya también legislado en ese sentido para evitar que nadie tenga la tentación de presentar denuncias o querellas o en fin o no sé o amenazas pues curiosamente existe una ley autónoma una ley en la comunidad de Cataluña una ley de 2009 que va en este sentido y no nos consta hasta el momento que ninguna otra comunidad autónoma haya regulado en este sentido muy bien doña Cristina Cifuenta gracias y muy buenas noches buenas noches un abrazo muy fuerte a todos igualmente presidenta gracias yo quería comentar que en España como Europa en general es deudora de básicamente pensamos gracias a la filosofía griega tenemos y nos organizamos jurídicamente por el derecho romano y tenemos una hondísima huella cultural que viene de la tradición judeocristiana de ahí viene la cabalgata de reyes la celebración de la navidad la semana santa las fiestas patronales de todos los pueblos el culto a las vírgenes ir contra eso es ir contra la sociedad entonces claro que si hay una que evidentemente pues ha habido destacados militantes socialistas Peces Barba que era muy católico Tierno Galván pidió además en su agonía pues que lo atendieran espiritualmente porque por supuesto que hay muchos Paco Vázquez es un destacadísimo socialista que defiende valores de la iglesia católica etcétera etcétera pero en este momento en este preciso instante una parte destacada de la dirigencia del del PSOE en todas partes de uniéndose a Podemos están en un ataque absolutamente estéril por otro lado e innecesario a la iglesia católica como estos detalles que no suenen las campanas que el alcalde de Santiago Santiago que es una de las ciudades espirituales de Occidente que si algo explica Santiago de Compostela es la historia de lo que es aquella catedral y el culto en torno a Santiago de Compostela pues el alcalde de Santiago de Compostela que no va a la celebración del 25 de julio que es una tradición secular y como eso tantos y tantos ejemplos entonces evidentemente claro que hay están atacando a la iglesia que insisto si algo caracteriza a la iglesia moderna es su labor social que es espectacular la que hace en España y sin embargo le están atacando en cosas absolutamente formales que además van contra las tradiciones y van contra la tradición del pueblo español es decir España es que a los españoles les gustan las cabalgatas en mi pueblo le gusta la procesión marítima y en otros les gusta la procesión de su virgen el rocío la semana santa etcétera etcétera lo que me parece muy lamentable es que estemos perdiendo el tiempo en estas cosas que para que no es claro no nos queda más remedio que perder el tiempo porque nos hacen perder el tiempo con la cantidad de cosas que habría que hacer en los ayuntamientos efectivamente lo que pasa es que mientras se dedican a esto no se dedican en Madrid por ejemplo pues a limpiar las calles donde están todos los niños que pasaban hambre donde están todas las ayudas para los de los pisos yo es que no veo que hagan nada o sea nada más que chorradas de estas vamos a consultar si le quitamos el nombre del rey al parque no sé qué si hacemos le ponemos la acera más grande en la Gran Vía oiga pero quiere usted limpiar las calles quiere usted dejar de tocar las narices a los madrileños claro yo pensaría que en Valencia que me corrígeme tú si me equivoco allí está más la mano de la señora Oltra que la de Simo Puig porque me da la impresión que cuando la señora Oltra quiere hacer una cosa en Valencia piense lo que piense el señor Puig se hace la cosa sí pero aquí es el ayuntamiento que es de compromis el alcalde es de compromis Joan Ribó sí pero a Simo Puig tampoco le hemos oído quejarse ni decir nada no se va a poner una cosa frontalmente si la señora Oltra quiere eso es lo que yo colijo de mis viajes a Valencia no no es así es así yo creo que habría estado usted en Hollywood está en Hollywood también cuatro años y medio si viene con la pajarita puesta todavía de los Oscars de la entrega de los Oscars por eso tengo la cara mal porque he trasnochado ahora vamos a me vas a comentar Chencho tú que eres el cineasta de la reunión creo que es el único que tiene importantes papeles en la industria de cinematografía española porque esto es una industria querido Chencho lo demás no tenemos ni un jodio como se dice cameo ni eso Chencho tiene papeles y tiene historia bueno pues ahora me ha comentado lo de anoche que tiene mucha gracia tiene mucha gracia y comentamos eso y más cosas antes voy a recordarles a ustedes que no deben perder más puntos con multas tontas ¿Cómo está el barómetro? Javier de Hoyos ¿Cómo está ese barómetro? Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores si piensan que esta predicción de OMS que ha hecho puede ser real o no estamos diciendo si condenan a OMS es el fin de España como él predice ahora mismo un 32% dice que sí frente a un 68% que se mantiene en el no habíamos prometido hablar algo de los Oscars porque Chencho Ares quería dar su opinión sobre lo que pasó anoche recuérdanos cómo es el momento en el que el señor Warren Beatty pone cara de no sé de de decir esto no va conmigo yo no sé tierra trágame y le entrega el marrón le da el papel como un marronazo a la señora Dana White esto habían protagonizado Bonnie and Clay ¿verdad? 50 años de Bonnie and Clay y le da el papelico y le da el papelico y dice anda léelo tú que a mí me da risa viene a decir la cara de de Beatty es fantástica pero ha hecho muy mal porque se da cuenta de que no es porque si es el de mejor actriz no puede ser mejor película que le dice que usted vea usted para acá señor usted que es un tío divertido explíqueme usted de qué va esta fiesta que no han dado aquí un papel Antonio tiene ya una edad así se nota no lo leyó bien bueno en España pasó lo mismo con dos actores jóvenes en 2013 con Adrián Hogarte que se confundieron al leer y eran jóvenes le dieron el sobre erróneo en el momento álgido cuando iban a anunciar la película ha habido ya varias pífeas en los Oscars pero muy inferiores a esto muy inferiores a esto una vez le pasó a Fran Capra que le dijeron y el ganador del mejor director es Fran sube a por el premio y Fran Capra se levantó y era otro tío que se llamaba Fran y Fajete en el planchado que se llevó pero lo de ayer dijo Capra que eran los peores 20 metros que había recorrido en su vida el de Sandarlos vamos a recordar cómo fue el momento el momento ese momento Oscar pues sí Antonio porque en España pasó en el de mejor canción pero en los Oscars ha pasado con la mejor película les tocaba decir quién era el ganador y cuando Warren como bien dices tenía el sobre vamos a ver qué cara puso pero es que ninguno de los dos se dio cuenta sino que el que se tuvo que dar cuenta fue el productor de la película La La Land la película falsamente premiada que dijo este no es para nosotros es para Moonlight vamos a ver ese momento la la land se ha explicado la empresa que es la que se encarga de verificar todos los votos he dicho que ha sido culpa suya que siempre hacen un duplicado de sobres y le dio por error el sobre a Warren y Warren dice él ha explicado que él cuando lo vio dijo esto no puede ser es el de mejor actriz pero como se vio en un marrón dijo que lo resuelva a ella ha habido muchos memes e ironía en las redes con esto Antonio pero no le han hecho la culpa a Trump ya de esto no le han hecho la culpa que raro pero ha habido muchos memes hay algunos que este momento que acabamos de ver han hecho un gif con ello que es un bucle sin fin en el que vemos continuamente la cara de Warren diciendo le voy a pasar el marrón a ella otros lo han comparado con otro premio que también fue equivocado y es que en Miss Universo se lo dieron a Miss Colombia cuando en realidad era a Miss Filipina perdón mira aquí están quitándole la corona a Miss Colombia y dándose a Miss Filipina por otro lado hay otros que ya han ironizado y han dicho Meryl Streep ahora en este momento debe estar diciendo oye que alguien revise el sobre de mejor actriz que igual también hay un fallo hay también otros como este que es el que simboliza que es lo que se le estaría pasando a Warren Beatty por ese momento por la cabeza y también ya tenemos un nuevo nombre para Lala Land ya no es como lo conocíamos sino que ahora es Lala la que no ganó mejor película la que no ganó y por último han hecho una recreación de cómo es el protagonista de Moonlight rescatando ese Oscar que en un principio no iba para ellos desde el mar ahora es magnífica la cara que se le queda a Warren Beatty dice yo esto pero Warren Beatty Warren Beatty no supo leer pero tú también la otra es que no lees muy mal la culpa la culpa es de la casa auditora de Price Waterhouse Price Waterhouse que es en la Pablo Iglesias como dijo Price Waterhouse como dijo Price Waterhouse no sé cuánto en realidad esa empresa es la que cuenta los votos la academia no cuenta los votos Water Cooper dijo no pero si aquí no hay que contar nada vamos a ver espera, espera, espera la academia la academia no sabe quién va a ganar ni siquiera el presidente de la academia lo cuenta la empresa Price Waterhouse sí que es la consultora que lleva esto llevan los 24 sobres por duplicado a la ceremonia a dos esquinas igual que lleva el tío que va con Trump la llave nuclear por si hay que disparar van con una cadena atada aquí y se ponen cada uno en un sitio de la sala en una esquina estos tipos uno de ellos metió la pata al entregar el sobre entregó el duplicado de la actriz en vez de el que mencionaba la mejor película pero la culpa fue de Price Waterhouse que lo lleva haciendo desde el año 36 impecablemente nadie sabe quién ha ganado ellos han tabulado las votaciones destruyen los que se han quedado segundo y tercero nadie se ha quedado con tercero pero en esta ocasión en una ceremonia que está preparada al milímetro metieron la pata pero sí pero Chencho vamos a ver si eso ya no tiene la culpa Warren Beatty pero si tú ves abres el sobre y te das cuenta al verle que está buscando otro papel porque ese que ha cogido pone mejor actriz Warren Beatty él no tiene los reflejos claro pero es que por favor pero Warren Beatty pero cómo es posible que Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde no tengan recursos creo que la gente no se está enterando que desde Bonnie and Clyde se la tenía guardada cómo no van a tener recursos por favor yo creo que para que los espectadores lo entiendan bien hay dos maletines en los que van los 24 por razones de seguridad van en coches distintos por 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 trayectos diferentes escoltados por la policía pero no haya tracos ni nada bueno por si alguno se pierde que por lo menos existe el otro y entonces efectivamente le da alguien por error alguien de la empresa le da el sobre del maletín que no se estaba usando con el premio a la mejor actriz y yo creo que Warren Beatty no es que no meta no es que meta la pata sino que Warren Beatty lo que lo que le enseña a Faye Dunaway es mira lo que me han dado como dicen anda que estos y la otra y Faye Dunaway se tira ve la lalán y dice la lalán porque no ve bien el error también es de Warren Beatty porque Warren Beatty tenía que haber parado no enseñarle el sobre él si se da cuenta de algo porque está buscando otra tarjeta la cara que pone es magnífica Warren Beatty se sentaba en la ópera de Los Ángeles tres filas delante de mí ya entonces tenía una cierta edad ahora mismo debe estar ya achacoso después de su vida ya tiene una vida además muy agenteada ya no liga tanto no no la señora la señora Ned Bellín no le permitiría que ligue muchas horas esa es de Arbatomar pero que él está achacoso lo vería mal se lo pasó a ella y metió la patada pero a ellos le dieron un sobre equivocado le dieron un sobre sí pero vamos se está buscando otra tarjeta porque se da cuenta de que mejor actriz no es el premio que tiene que dar pero vendría letra muy grande la 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 y letra más pequeña no pero la actriz bueno en cualquier caso mira esta es una ceremonia que ya pasará a la historia como la del año en que se metió la pata hasta el corbejón la primera de Trump hay otro momento de esa cuando claro ellos ya habían lanzado empezaban a lanzar su discurso de agradecimiento los productores de la 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 y uno de ellos el que le quita con una mala leche con perdón al el pobrecito le quita el sobre ya le quita la tarjeta con la película previa para decir no que esta la previa no la nuestra pero con nada ahí se ve que estaba el tío vaya papelón que hemos hecho aquí todos que estaba eufórico pero al pobre lo dejó y el otro no sabía que hacer el pobre Warren Vitte con una educación extraordinaria por otra parte a mi me quitan el era uno de los de la organización no no pero el sobre hay un momento si vemos la imagen como le quita Horowitz se llama Horowitz además el productor musical de la película le quita el tarjeta y dice ahí tienen ustedes la película ganada que ya no son los 20 metros de Frank Cap es que es más que 20 metros son es todo 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 toda la relación que ya ya habían empezado a dar la gracia ya a su madre a su padre y mira la cara que el pobre está detrás diciendo es que le quita el sobre con una maravilla es que les hace hacer el ridículo un poco un papelón ahí es que ya habían empezado gracias a todos 100 a rajar y a dar su final el agradecimiento y luego además que en vez de 14 se han llevado menos de la mitad es una ceremonia llevada tan al milímetro que la academia tiene entre bastidores a 20 o 30 personas impecablemente vestidas por si falla alguien mandar inmediatamente a alguien que se vente para que no se vea ni siquiera un asiento vacío en la sala ¿te has estado alguna vez en la academia? no, no he estado nunca ¿quién te invita a la academia? te invita a la academia si hay una película española candidata si no, no te invitan aparte más que aunque hubiese invitado a la academia aunque la academia con una película española me hubiese mandado cinco entradas la gente de Madrid no me habría dejado ir o sea la gente de Madrid no te invitaron entonces alguna vez ¿cómo? cuando estaba digo de consul no, no, no cuando estaba de consul lo que estoy diciendo que si me hubiese invitado a la academia y hubiese mandado para la delegación española que es candidata porque hubiera ido el ministro el jefe de gabinete el ministro el director general el subsecretario la cuñada del subsecretario y el consul de la pajarita que se vaya al cuerno ¿cuñado o cuñado? te dejan sin pajarita ese día conozco mis clásicos bueno señores bien, bien vamos a un tema mucho más serio a ver Vito ¿qué está pasando con algunos fiscales? fiscales que por cierto a tenor de lo que vienen diciendo se están singularizando probablemente más por la locuacidad con la que se están manifestando en algunos medios que por el éxito de sus investigaciones a tenor de los resultados de alguna de esas investigaciones Horrath por ejemplo ya ha anunciado el recurso que va a plantear ante el supremo contra la sentencia del caso nos desliza incluso críticas a los jueces del tribunal a las jueces en este caso del tribunal que juzgó el caso nos y bueno y va a pedir que además sean condenados los asueltos tramo valenciana por ejemplo le cae más pena a los otros y además lo anuncia a los cuatro vientos luego tenemos al exfiscal por ejemplo jefe de Murcia López Bernal se acuerda después de 11 años que llevaba ya de fiscal jefe de que ahora que ha excesado ha sido que ha sido perseguido que ha sido presionado que ha sido en fin insultado etcétera etcétera no sé yo creo que todo esto lo que está haciendo es perjudicar mucho a la imagen de la justicia en España bueno lo decíamos el otro día aquí si te acuerdas Antonio que la justicia en España está pendiente de una gran reforma y entonces cuando hablas a los a los expertos y tal te dicen que es que hay que darle más medios a los jueces que hay que unificar los sistemas informáticos etcétera etcétera y yo sigo diciendo que eso es orillar el verdadero problema lo que hay es que ir a la forma de los nombramientos y sobre todo a la forma de evaluar de evaluar el trabajo que hacen jueces y fiscales los fiscales no responden algo los jueces no responden ante nadie solo ante Dios y ante la historia y yo creo que hay que empezar a medir es decir evidentemente hay que garantizar su independencia hay que garantizar las capacidades para poder trabajar insisto sin ningún tipo de presiones pero hombre hay que ver la productividad hay que ver sus comportamientos públicos y desde luego tienen que tener un comportamiento admirable en muchísimos sentidos y sobre todo una cosa muy importante que yo creo que es fundamental es las connivencias con los partidos políticos es decir esto de que tú eres director general hoy y mañana pasas a juzgar como va a ocurrir con los seres de Andalucía hombre ese hombre está absolutamente ya ha puesto el rito en el cielo Podemos el PEP se está quejando Podemos y todos es que no puede ser tiene a dos jueces en la política uno que ya una que ya ha vuelto otro que volverá en el caso de los fiscales hay que decir una cosa yo entiendo que pueda haber alarma pero los otros cuatro años todos los fiscales los había puesto con Depumpido con Depumpido que es el autor que es el autor de la frase hay que manchar las togas con el pueblo del camino bueno pues Depumpido que va a ir al Constitucional con el apoyo entre otros del señor Lesmes y demás pues vamos Depumpido ha puesto a todos Javier Zaragoza a todos los que estaban ahí los había puesto Depumpido con lo cual por eso dicen que es más una guerrilla guerra de guerrillas entre las asociaciones de fiscales para colocar a los suyos a los amigos y cambiar a los que antes había puesto el Partido Socialista yo termino a mí lo único que me preocupa es como ciudadano un día te sientas ante un juez de estos que se presentó por un partido o por otro y que tú te has significado en los medios de comunicación diciendo determinadas cosas pues prepárate ¿qué neutralidad puede tener ese personaje por respecto a ti? porque va a tomar decisiones muy importantes a mí me parece mal que los ponga el Partido Socialista o los ponga el Partido Popular yo creo que los fiscales hay que ponerlos hay que buscar la manera de profesionalizar lo más posible que sea por méritos profesionales y huir y huir en lo posible de la influencia de los partidos en el caso concreto que nos ha ocupado estos días del fiscal de Murcia bueno él ha hecho unas declaraciones bueno francamente muy duras él lo que ha dicho es que bueno pues que había sido intimidado que había sido intimidado que había sido presionado intimidándole y que no era la primera vez y citaba además un caso simplemente lo hago como referencia a lo que a cómo él defendía su posición que a él le habían levantado casualmente coincidiendo con esta historia de lo del presidente de Murcia le habían levantado una historia de hace 32 años que había talado parece ser algún pino que estaba protegido o lo que fuera pues en su finca y que le habían estaba llena de irregularidades esa finca bueno ya pero de hace 32 años no 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 de 32 años bueno esto lo digo lo que ha dicho él yo no me sé la historia de este señor yo no le he investigado ni le voy a investigar lo que quiero decir es que hombre sí que parece un poquito raro y que él además a mí me parece muy bien lo que dice también el ministro de justicia pues denúncielo usted denúncielo usted pero sí bien pero bueno pero que hombre que unas declaraciones de ese nivel pues hombre yo creo que no se hacen porque sí algo ha debido sentir en sus carnes este fiscal cuando cuando se manifiesta en esos términos datos perdón un momento Agustín yo creo que es mucho más preocupante que este señor ahora vamos a hablar con alguien que le conoce muy bien leo aquí el fiscal jefe de Murcia ocupó su casa sin cédula de habitabilidad entre otras cosas pero bueno a mí me parece mucho preocupante que aparte de las causas que él ha auspiciado 43 de 45 han sido archivadas los juzgados ese es el criterio que yo digo eso es el criterio que yo digo de 45 causas 43 se las han archivado ese es el criterio hay que establecer unos criterios objetivos los jueces por su productividad que en algunos casos es alta en otros es mediana y en algunos es lamentable es cero es decir o y también por su nivel de aciertos y por la prudencia porque no se puede ser un elemento esencial a la hora de aplicar justicia porque al final estamos ante determinadas situaciones en las que hay gente que se tira a la piscina y no hay agua y el problema es que entramos en un bucle perverso en el que yo soy partidario siempre lo he sido de que una parte del poder judicial del consejo del poder judicial lo elija el parlamento me parece más democrático sin embargo los partidos políticos actuales se están cargando esa fórmula ellos mismos y sin embargo y sin embargo la alternativa tampoco es nada buena porque las asociaciones de jueces con todos mis respetos también trabajan en un ámbito muy cerrado demasiado elitista defendiendo de intereses efectivamente muy corporativos con lo cual dice bueno y cuál es la mejor manera de elegir porque la fiscalía está claro la fiscalía en todos los países del mundo democráticos y serios son los que ejecutan la política criminal de los gobiernos en Alemania en Estados Unidos en Italia en Francia en todas partes otra cosa es que yo creo que en el caso de Murcia por ir ya bajando de lo general a lo concreto creo que en este caso la junta de fiscales y el fiscal general que es el que él tiene la última palabra se ha equivocado se ha equivocado porque no era el momento de remover de remover a esta persona porque se iba a hacer la interpretación política que se está haciendo si llevaba un año y pico además si este fiscal había sido presionado durante tiempo y duramente había que haberlo quitado antes y lo denuncian cuando lo destituyen también entra en sospecha perdona que para mí pierda credibilidad esa es mi opinión en la clave que ahora lo denuncien porque cortó un árbol hace 30 años me parece una cosa me parece un golpe bajo un golpe bajo y poco justo hasta este señor que le archiven 43 casos de 45 ya empieza a ser ya empieza a ser un poco raro pero que este señor lleve 11 años de fiscal general lo estén presionando llamándolo por la noche amenazándolo criticándolo o lo que sea y se calle durante 11 años y habla cuando lo destituye esto es que es muy raro oye vamos a ver vamos a recordar precisamente esas denuncias que hizo la semana pasada y vamos a saludar a una persona que ha escrito hoy sobre él y que le conoce porque en todas cosas es un profesional del derecho en Murcia ¿usted cree por lo que nos acaba de decir que su sustitución tiene que ver su no renovación puede tener que ver con la investigación al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez? pues no lo sé no lo sé sé que no se nos ha hecho a los compañeros de Murcia que estamos en temas de corrupción que hemos estado no se nos ha hecho la vida especialmente agradable ya han habido problemas que yo no puedo atribuir al presidente de la comunidad porque son muchos los investigados y los imputados y condenados por corrupción pero sí es cierto que llama la atención algunas cosas como el hecho de que se haya creado en Madrid una asociación con la única finalidad de creyarse contra mí y mi familia da también mucho que pensar el que al otro compañero que lleva la Fiscalía Anticorrupción en Murcia pues le hayan entrado dos veces en su casa lo que usted está describiendo es muy grave es intimidación para que no hagan su trabajo bueno es que esto es así claro naturalmente porque lo que no puede ser es que al final los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos bueno el profesor y abogado José Muñoz Clares profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y abogado en ejercicio creo que conoce bien al fiscal es fiscal jefe de Murcia señor Muñoz Clares buenas noches hola buenas noches la única precisión es que ya no soy abogado en ejercicio ya no es no ya no lo soy ahora solamente se dedica a la enseñanza exclusivamente me he dado de alta tres veces a la docencia de abogados para llevar algún asunto puntual pero ahora mismo ya después de llevar una querella precisamente contra un fiscal y contra un juez ya no tengo ningún interés en llevar ningún otro asunto usted le tilda en un artículo en su blog concretamente le tilda de protomát mártir de la justicia más justiciera que se precie de haber perseguido la corrupción como si eso no lo hubiera tenido que hacer cualquiera en su mismo puesto es que es ridícula su actitud cualquier fiscal jefe del tribunal superior de justicia hubiera tenido que hacer lo mismo que él y probablemente lo hubiera hecho con más celo que él porque a él se le ha quemado se le ha pasado el arroz más de una vez por ejemplo ahora mismo está intentando incluso post-mortem podríamos decir ya se dejó preparada una denuncia contra el antiguo alcalde de Murcia el señor Cámara por un asunto que ya está siendo investigado en otra causa donde no como no le ve salida de pronto lo quiere llevar por malversación y desde luego lo que he escuchado que ha dicho este señor que lo he estado oyendo eso de que se le ha perseguido a él con Saña especialmente vamos a ver ha estado 11 años 5 de ellos en prórroga es decir si se lo hubiera perseguido no le hubieran renovado el puesto en 2006 pero no lo hubieran tenido 5 años aquí haciendo campando a sus anchas de ninguna de las maneras no él quiere aparecer como un mártir pero realmente no lo es usted ¿por qué cree usted que hace esta denuncia precisamente cuando le cesan? después de 11 años que podría haber manifestado públicamente esto en algunas otras ocasiones creo yo si realmente está siendo perseguido y ha sido amenazado etcétera tenías que haberlo denunciado por supuesto que no se lo habrá hecho y de luego ¿quién podría haberlo dicho públicamente como cuando lo dice después de ser cesado? es un síntoma estricto de un mal perder y una falta de elegancia a la hora de irse ya le han dicho que su tiempo ha pasado que tiene que pasar a otro fiscal y este hombre se lo ha encajado muy mal y entonces ahora está construyéndose una idea delirante de persecución y etcétera que es absolutamente falsa es cierto como ha dicho que parece ser que es cierto que en casa de uno de los fiscales anticorrupción han entrado dos veces también entraron en mi casa cuando vivía yo en el centro de Murcia entraron tres y nunca ha pensado que me persiguiera la gente que es verdad que no se han llevado objetos y que parecía que estaban buscando otra cosa parece ser que es cierto pero hemos dado la información la escasísima información y el hecho de que una de esas informaciones la hayan dado a los varios meses de ocurrir pues hay que ponerlo un poco bajo sospecha no sabemos de que va esa historia usted duda de su objetividad y de su imparcialidad en defensa de la ley cuando un caso lo ve en un sentido en un sitio en un pueblo y en otro sin embargo lo ve de forma totalmente contraria no, no yo es que no no es que dude yo es que afirmo que era tendencioso y parcial a la hora de interpretar ciertos hechos según fueran de izquierdas o de derechas lo siento pero es que eso es lo único que se puede decir si el mismo caso en un ayuntamiento era una cuestión administrativa y en un gobierno como era el de Murcia de la alcaldía de Murcia era un delito pues yo no tengo más remedio que sostener y así lo sostuve en aquella querella que eso se tenía que investigar porque nuestro sistema no tolera que una misma autoridad resuelva en sentido contrario en un asunto exactamente igual no lo tolera ni lo tolera el Código Penal ni lo tolera la interpretación del Tribunal Supremo ni la del Tribunal Constitucional pero es que además que es el lógico lo otro es arbitrariedad he leído antes un dato no sé si usted me lo puede confirmar se ha publicado que de las 45 causas que impulsó no sé si de esta naturaleza de carácter político corrupción etcétera etcétera 42 quedaron archivadas o sea los jueces se las archivaron yo no me atrevo desde luego se ha archivado un altísimo número la más reciente la semana pasada es decir fue otro intento que hizo de perseguir otra vez al exalcalde de Murcia cámara por un asunto ocurrido hace 8 o 9 años que resulta que él acusaba de 3 delitos el de prevaricación y otro más la sala le ha dicho la sala tercera de la audiencia de Murcia que no hay ninguna prueba de que se han cometido esos delitos y el tercero que era un cohecho menor penado con una multa le han dicho hoy a usted ese prescribió a los 3 años lo prescribió en 2011 y usted presenta la denuncia en 2016 pues se le ha pasado la vez claro la prensa afina este señor ha publicado bueno claro no se le ha podido condenar porque ha prescrito no una vez que un asunto prescribe ya no cabe determinar si era delictivo o no como no va a haber investigación nunca sabremos si ese delito se cometió o no se cometió pero de la prevaricación y del otro delito no hablan porque a eso lo que le han dicho es que no existían esos delitos es decir que yo no le puedo decir el número exacto de las que se han archivado lo que sí le puedo decir es la cantidad de denuncias de ese tipo que fueron en su momento propagandísticas incluso este hombre era muy espectacular en su representación en su escenificación a él le encantaba entrar con la unividad de crimen organizado por delante la guardia civil con sus ametralladoras y de pronto entraban en un ayuntamiento y se llevaban un montón de cosas y luego pero eso lo hacían los ayuntamientos del PP también a los del PSOE o los del PSOE no los tocaban eso ya a mí me da la impresión de que los hacía en todos es decir que eso ya los hacía en todos ya cuando se trataba de montar el gran espectáculo los hacía pero preferentemente en el PP y hay otra cosa que cabe decir utilizaba unos peritos absolutamente serviles solo cabe decir esto que interpretaban las cosas concretamente una arquitecta que intervino en dos asuntos esta señora hizo un dictamen por el cual fue a la cárcel un alcalde del PP que se fue a la cárcel que no estamos hablando de que simplemente lo detuvieran y le tomaran declaración que lo mandó a prisión y luego esta mujer cuando compareció a ratificar los dictámenes que había hecho eran unas valoraciones de suelo resulta que no los pudo en uno de ellos estaba yo no los pudo ratificar y cuando se le preguntó bueno ¿por qué no los ratifica? dice no porque están hechos sobre bases erróneas toma ya pero ¿cuánto se tiró en la cárcel ese alcalde? estuvo un mes y pico en prisión pero ya se puede imaginar lo que significa eso para cualquier persona sobre todo en un pueblo de 15 o 20 mil habitantes es decir sobre todo para cualquier ciudadano entrar en prisión por el capricho de un dictamen que luego no se puede ratificar eso en un país serio no pasa es decir la sensación que tenemos en Murcia en el mundo de la abogacía es que se ha terminado una época con este señor se ha terminado una época y que su sucesor no podrá hacer lo mismo que él eso creemos ¿usted cree señor Muñoz que él ha estado también mediatizado o influido por el hecho de que su esposa abogado en ejercicio impulsara algunas de las causas presentadas por el Partido Socialista contra el Partido Popular porque era la abogada del Partido Socialista en algunas de las causas que se abrieron ella fue efectivamente abogada del PSOE pero debo decir que según la información que yo tengo dejó de serlo hace 11 años es decir que si vamos a decir que es la verdad creo que ella dejó de serlo hace 11 años pero también podría decir yo también fui abogado del PSOE en los años 90 y me enfrenté a problemas de todos los colores y con persecuciones absolutamente injustificadas de tipo político también y tal pero bueno de eso hace ya muchísimo tiempo yo dejé de ser abogado en el año 98 desde entonces he participado en tres asuntos pero puntuales dándome de alta para ellos y dándome de baja al terminal estrictamente y como ve al sucesor porque el sucesor ya dijo que por ejemplo el caso este de Pedro Antonio Sánchez se lo iba a dejar a él para que lo lo siguiera como cometido fundamental pues me permito lo de Puerto Lumbrenas concretamente me permito anticipar es decir yo puedo en este caso columpiarme que no creo que se lo deje a López Bernal que no lo creo que eso fue algo que dijo el día que acababa de enterarse que lo habían nombrado fiscal jefe y que no tenía más remedio entonces que hacer esa manifestación para diríamos que no dejar en mal papel a quien había sido pues su amigo y compañeros no creo que se lo deje no en absoluto creo que se lo deje y en cuanto al futuro de este sucesor estoy convencido de que no podrá seguir la línea de López Bernal en ningún caso porque insisto la sensación que tenemos es que se ha terminado una época los derechos fundamentales no se pueden interpretar como los interpretaba el señor de ninguna forma y mucho menos de la forma sesgada en que lo hacía es decir que era una forma pro-PESOE clarísimo clarísimo evidente bueno hay una foto por ahí señor Muñoz Clares en la que él está en la sede precisamente del Partido Socialista junto al secretario general del partido junto a la presidenta de la asamblea de Murcia que es del Partido Socialista junto a la diputada que encabeza la candidatura del Partido Socialista de Murcia la si 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 Retegui no me acuerdo María María no no María claro María González María González efectivamente la hija de González Tobar esa foto y él la sede del PSOE y parece ser que era un habitual vamos de reuniones que podía haber y tal y él no se cortaba el hombre lo hacía con toda la naturalidad del mundo ya pero bueno eso en principio debería estar prohibido es decir eso en principio no debería hacerlo pero lo hacía efectivamente lo hacía él no ocultaba a ver si podemos recuperar esa foto para que la vean ustedes también él no ocultaba sus inclinaciones diríamos pro-PESOE no los ha ocultado nunca y a todos nos costaba y tenemos evidencias documentales en asuntos en los que han tenido que intervenir que ya digo que si eran del PSOE pues el asunto era administrativo menor pero si eran del PP entonces era a mí me da igual yo no defiendo ni a un partido ni al otro yo lo que defiendo es la necesaria imparcialidad de los fiscales que les tiene que dar igual que alguien sea del PSOE que del PP que de Ciudadanos o de cualquier otro partido eso es lo que yo defiendo y eso es lo que no hemos tenido mientras ha estado él bueno a ver Vitos yo insisto mucho en que claro que España tiene pendiente una reforma de la justicia pero precisamente para evitar ese tipo de situaciones es decir yo creo que un fiscal o un juez no puede tener una relación tan estrecha con los partidos políticos no deben tenerla pero es que incluso yo creo insisto mucho en que debía llevarse adelante una ley por la cual aquel juez o aquel fiscal que decida hacer carrera política o bien ocupar un cargo de tipo político no puede volver a la carrera no puede volver como volvió Garzón desde el Ministerio del Interior cuando no puede volver como han vuelto tantos otros si que hubiera un periodo de carencia no ni eso ni eso porque les queda ahí no no ni eso que no no oye que te marca no 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 es que eso te marca toda la vida si quieres dedicarse a la política dedícate eso solo tendremos garantías basta con un periodo de carencia yo no estoy de acuerdo ni eso siquiera la foto la foto está famosa si este hombre fue un día a la sede del PSOE tampoco se le puede colgar por eso que está diciendo que no fue un día estaba todos los días allí entonces es reprobable pero si un día fue un día lo invitaron a la toma de posesión del secretario general del PSOE murciano y a la toma de una copa yo no lo colgaría por eso que no que toman decisiones demasiado importantes pero si te acabas de decir que lo sabía todo el mundo en Murcia que le presionaban que no es una opinión es una constatación de un hecho de que todo el mundo sabe en Murcia que este señor tiene inclinaciones por el PSOE si es que no no lo prueba una foto es una opinión no, no es una opinión es un hecho es un clamor usted lo opina o es un hecho de la industria profesional señor Muñoz Clares dígame le preguntaba antes Carmen Tomás si usted lo opina o es un hecho sobre esto insisto en que en la querella que yo presenté contra un fiscal anticorrupción se documentaba no se trata de un comentario se documentaba un supuesto concreto en que los mismos hechos se calificaban como meramente administrativos si eran del PSOE y como un constitutivo de inflación penal de delito concretamente si eran del PP eso es una opinión no, no eso no es una opinión por eso que no está documentado es decir que y eso era uno de los objetos de la querella había 10 razones para querellarme para querellarse el cliente yo me limité a redactar la querella y una de las razones era esa exactamente hay un dato hay un dato que él cuando dijo aclaró que las intimidaciones nunca habían sido del gobierno decía de determinadas editoriales no, no sobre todo decía de determinados profesionales del periodismo estaba apuntando a mí es decir que eso lo hemos entendido todos clarísimamente él también hablaba de editoriales de periódicos editoriales bueno él también dijo eso pero eso para hacerse más importante desde luego el periódico de más tirada en Murcia la verdad estaba totalmente conectado con él de forma que había resoluciones que las publicaba la verdad de Murcia antes de que se nos notificara a los letrados o sea que se entraban ustedes por el periódico muchos sábados y muchos domingos de pronto nos enterábamos de que se había resuelto un asunto que a nosotros nos lo notificaban el lunes o el martes ahí está la foto secretario general del sol la presidenta de la asamblea y la diputada número uno de la candidatura por Murcia María González esa foto a la derecha de su pantalla no quiere decir nada esa foto no quiere decir nada él podía haber ido a la sede del sol esta es una foto que cuando lo publica OK diario el otro día está metido en la cámara yo no sé qué más evidencias que de ella era evidente que él tenía una relación bastante directa con el partido y que era habitual la foto no prueba nada la foto es a más a más a más a más de su relación con el PSOE cualquier autoridad de Murcia puede ir una vez a cada dos años a la sede del PP o la sede del PSOE porque hay una copa porque han promocionado pero vamos a ver que no es el caso pero Chencho que no es el caso y que esto es a más a más de lo que te están diciendo desde Murcia si no vives en Murcia si no vivimos en Murcia ni estamos viendo todos los días la prensa murciana lo está diciendo un señor de Murcia muy respetable que yo respeto mucho su opinión y su relato pero es su opinión y su relato evidentemente no tiene una buena opinión profesional perdón por favor no tiene una buena opinión profesional y parece ser que hay algunas digamos algunas rencillas internas en la judicatura de Murcia esto es obvio vamos si si podría yo intervenir le diría otra cosa durante la época en que estaba persiguiendo la corrupción durante estos últimos 11 años quitemos los dos últimos porque Valcárcel ya no está aquí en Murcia este señor presumía de tener una muy estrecha relación con el presidente Valcárcel del PP y qué casualidad que sus investigaciones siempre se paraban en un nivel anterior a Valcárcel se quedaban en alcaldes y concejales pero nunca llegaban a Valcárcel entonces a lo mejor no están del PSOE si no llegaban a Valcárcel tanto no están del PSOE como del PP es igual si tal pero lo que estamos diciendo es que el que se paraba estamos hablando oye dejamos de decir algo si tú tienes mucho tiempo si tú usas mucho tiempo yo es el que casi no simplemente digo que el señor nuestra interlocutora hablaba de que a Valcárcel no le tocaba luego estamos diciendo aquí que es que solo solo se ocupaba del PP no del no del no del PSOE y en otro momento de su intervención lo que ha dicho es que cuando llegaba a las grandes intervenciones que entraba con el séptimo de caballería ahí no se paraba ni en el PP ni en el PSOE entonces hombre seamos precisos seamos precisos a ver señor Muñoz Clánez y Pietro Rubio dígame si no 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 yo lo que estaba diciendo es que había un sesgo pero eso es sin ningún que no lo diga ya digo documentado ahora lo que yo no puedo defender en ningún caso es que este señor solo ha perseguido al PP ha perseguido a mucha gente tengan en cuenta que él era antes fiscal antidroga y los fiscales antidroga no se casan con nadie en principio por ejemplo persiguió y consiguió romper la organización de un hijo de un alcalde socialista de Murcia de un exalcalde socialista y lo levantó en peso naturalmente cumplió con su obligación ahora cuando se trataba de persecuciones políticas desde luego en persecuciones políticas tenía un doble rasero uno para el PSOE y otro para el PP venga a ver Vieto y Agustín y cerramos ya esta conversación no después yo ya aclararé con Carmelo su cronómetro porque yo no vengo a este programa a cronometrarte ni a ti ni a nada no no pero es que habría que hacer por favor vamos a tener te anuncio que a partir de hoy yo no vuelvo a este programa por ti por ti no 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 por ti yo nunca te vetaré a ti nunca te vetaré a ti yo no estoy vetando nada yo no estoy vetando nada me estoy vetando a mi mismo yo no puedo venir a un programa aquí a estar permanentemente llevándome mal con mis compañeros de tortura no lo hago nunca no lo hago nunca no lo voy a hacer contigo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que aquí lo que se les critica al momento actual de la justicia española no es un problema del PP y del PSOE es decir es de todos es decir yo a este señor no lo critico porque haya perseguido solo al PP sino porque la connivencia que tienen con determinados partidos unos por un lado y otros por otro es lo que hace a la justicia española estar en cuestión por parte de la ciudadanía es decir el exceso de protagonismo de los jueces el exceso de protagonismo de los fiscales los jueces que van y ocupan altos cargos con un partido o con otro que después pasan y se van a llevar el caso de los seres por ejemplo el de Andalucía el mayor caso de corrupción de España es los seres de Andalucía bueno y ya está un señor que fue alto cargo el otro día pero como puede estar de jueces ese señor ese señor está inhabilitado en cualquier democracia homologada estaba inhabilitado inhabilitado para continuar llevando ese caso en su día Enrique López no pudo llevar la Gürtel porque había sido nombrado por el PP o la señora Espejel que vamos había pasado de largo por no sé dónde que había pasado María Dolores de Cospedal y inmediatamente fueron retirados y fueron apartados bueno pues apliquemos el mismo criterio para todos para todos entonces ¿cuál es el problema? no es que persigan al PP este señor tiene un comportamiento a lo largo de su carrera como fiscal que deja mucho que desear y ahí es donde yo creo que está la reforma pendiente que es objetivar objetivar por parte de algún mecanismo que tiene que poner en marcha el gobierno y en definitiva la democracia en un país de modo y manera que un señor un juez o un fiscal que tienen comportamientos irregulares y que se pueden objetivar porque si este señor hay fiscales que abren causas con recortes de periódicos hay fiscales que le dan un pequeño detalle a un periodista y con ese recorte de periódico abren la causa contra un ciudadano eso no puede ocurrir a ver venga Agustín una cosa muy rápida que le quería comentar al señor Muñoz porque él lo que ha hecho es un relato de un deterioro desde mi punto de vista de un deterioro alarmante en el ámbito de la justicia en la comunidad en la que él vive y trabaja el fiscal al que nos estamos refiriendo no ha metido a nadie en la cárcel lo han metido los jueces han convivido con él durante todo este tiempo la fiscalía tiene mecanismos teóricamente ha habido jueces que le han parado sus pretensiones él ha cuidado muy bien por ejemplo hay un juez el de destrucción 8 de Murcia que ese es un juez que prácticamente lo que le pedía el fiscal prácticamente lo hacía de inmediato incluidas prisiones salvo en algunos casos quiero decir que ha habido jueces que le han dicho al fiscal oiga usted eso no se lo voy a hacer y entonces ya se ganaban su enemistad porque no eran dóciles y un juez de destrucción que de pronto llega a una más o menos a una gran ciudad esta es la séptima ciudad de España se siente intimidado por un fiscal que viene con esas cínculas y diciendo que es que viene a salvar a España de la corrupción eso lo hace cualquier fiscal de cualquier provincia está luchando contra la corrupción en la medida de sus posibilidades de una forma mucho más equilibrada que lo que se ha hecho aquí en estos últimos años es decir insisto en que aquí la sensación es que se ha terminado una época que ya la forma de interpretar lo que es la persecución penal incluso la instrucción penal tiene que cambiar con su sucesor pese a que su sucesor de momento dice que va a ser continuista y tal no lo podrá ser no lo podrá ser el consenso generalizado ahora mismo aquí en Murcia es que no lo podrá ser en mi opinión vamos don José Muñoz Clárez muchísimas gracias y buenas noches gracias a usted gracias señor Muñoz por sus opiniones vamos a cambiar de interción venga vamos a ocuparnos de lo del señor Rons venga rápido sí pues que hay un problema en la justicia los jueces la mayoría son correctos y su proceder es totalmente honrado pero tenemos un problema de la excesiva el excesivo número de personas que están por un calvario judicial sobre todo cuando se es público cuando se es político cuando ahí tiene un efecto mediático para luego absorberlos yo el otro día escribía en mi columna la razón los cinco personajes absueltos del caso nos valencianos han pasado once años han perdido su trabajo han perdido económicamente todo socialmente ya están marcados de por vida y nadie y nadie les puede les restituye pero ayer las provincias publicaban 30 valencianos absueltos por los tribunales en todos estos casos mediáticos y está la relación aquí y claro ni caso eso hay un fallo de origen y cuál es la responsabilidad de los medios también eso lo tenemos pendiente lo tenemos pendiente pues muy bien pero claro no solo no solo hay una responsabilidad de los jueces evidente efectivamente yo me harto de decir bueno perdona que tardan 10 años eso también es responsabilidad de alguien o sea no se puede estar 10 años con un caso bueno pues que pida medios yo que no no sé lo que quiero decir una persona no puede estar 10 años en el algo hay que revisar cuando eso ya es habitual y cuando el sumario es retransmitido por el juez instructor por supuesto el caso no fue retransmitido por el juez Castro a todo el público todo el mundo sabía lo que estaba pasando hasta los contenidos de algunos correos que ni siquiera afectaban al caso y sin embargo llegaron y fueron y fueron hechos públicos y tanto da que sea este señor como por no hay la opinión que tienen las jueces que han juzgado el caso del señor instructor y del señor fiscal la opinión que tienen desde el punto de vista jurídico más allá de otras cosas y otras consideraciones pues el resultado ahí está ahí está el trabajo a estos señores demasiados calvarios cuando un país se carga la presunción de inocencia apaga y vámonos bueno ¿cómo está el barómetro a esta hora de la noche? Javier por favor pues Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores en el caso de que condenen a OMS y será el fin de España tal y como él predice en la nación de España ahora mismo un 42-43% dice que sí frente a un 57% que dice que no bueno pues vamos a ver lo que nos cuenta precisamente de ese paso por el supremo del señor OMS mañana es portada por ejemplo yo lo veo aquí en ABC y la razón los dos proyectos que he recibido ABC dice que el abogado del 9 de noviembre suspende en derecho ante el Tribunal Supremo esto es muy gordo el abogado del 9 de noviembre suspende en derecho ante el Tribunal Supremo abogado del señor OMS me imagino ahora nos cuentan detalles y por otro lado nos dice la razón que TV3 emite en directo el juicio a OMS el de hoy en el Supremo pero sin embargo no el del caso el del trinque el del trinque no ese no ese del 3% no ese para qué ahí van a quedar retratados algunos y no conviene a ver cuenta efectivamente Vieto del ABC que el abogado era el responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat durante la consulta del 2014 y claro él ha evidenciado que derecho está cortito con sifón como se dice incurre en contradicciones y errores jurídicos flagrantes en su defensa por desobedecer al Tribunal Constitucional no había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia digo decir al parecer él no conocía nada de todos los escritos que le había mandado tanto el Tribunal lo sabíamos toda España pero no que no los entendía no los entendía él y Artur Mas que lo dijo también eran indestifrables y además no entiende por qué el Constitucional de todas maneras hay un al menos con la gente que yo he hablado es verdad que la línea de defensa aparece aparentemente es hasta infantil pero es verdad que el único elemento la única debilidad de la acusación es esa es primero que para que haya delito también tiene que haber afán de delinquir y ellos lo que están intentando en su línea de defensa es decir que bajo ningún concepto pensaban que estaban cometiendo delito y luego es verdad que hay algún algún ámbito profesional jurídico profesional que dice que es cierto que jurídicamente jurídicamente técnicamente a todos nos pareció que la providencia o la decisión del Constitucional era muy clara pero que técnicamente no remarcaba suficientemente las órdenes la orden eso es lo que dicen técnicamente yo creo que es tan infantil como lo anterior no es una opinión es una información y es a lo que se están agarrando no todo el mundo y termino ya Chencho no todo el mundo opina o cree al 100% que vayan a ser condenados pero hay una contradicción en lo que él dice él da a entender que él no sabía que estaba delinquiendo y sin embargo dice que si tuviera que hacerlo de nuevo haría lo mismo que hizo porque piensa que no estaba cometiendo un delito bueno pero es que se le está diciendo que si estaba cometiendo un delito entonces ahora se dice yo si voy a hacerlo rearía lo mismo pues mira usted entonces aquí hay una contradicción pero aquí lo grave del caso la pregunta que él no ha contestado al final a él le han preguntado al final y ahora que usted sabe que es un delito lo volvería a hacer a esa es la que no ha contestado yo te digo otra cosa lo grave lo grave de este caso es que hay dirigentes de la comunidad catalana que piensan que la infanta tiene que ir al banquillo que los de Guter tienen que ir al banquillo los de Loeres tienen que ir al banquillo pero ellos cuando ellos hacen algo contra la ley ellos están más o menos exentos y lo más grave es que hay un porcentaje alto de la población catalana que lo sigue en eso pero un porcentaje alto de la población catalana que lo sigue y que piensa que esto es una maniobra política de Madrid para sofocar al catalán hay una hay algo evidente él es el que el que ha firmado o sea de todos los porque hay más imputados lo que pasa es que él está en el supremo porque es aforado entonces de todos los que están imputados en esta en esta historia el 9N él es el que realmente ha firmado él puso su firma digamos es que el que está en peor situación yo tengo la la sensación de que él ya tira hacia adelante porque él no puede negar la mayor sería entonces él su línea de defensa es decir bueno a nadie le pueden le pueden imputar nada ni le pueden decir que es ilegal sacar las urnas sacar unas urnas que eso no es ilegal y sí es que sacar las urnas con dinero público y de la forma que lo han hecho sí que puede ser llegar eso es algo que lo está vendiendo y realmente pues es que se cae por su propio peso a mí me parece que él ya ha tirado para digamos para inmolarse totalmente él sabe que va a ser condenado por inhabilitación yo creo que ellos lo tienen asumido y que no tiene otra posible línea de defensa que es esta de tirar hacia adelante y decir que entonces toda esta sobreactuación toda esta sobreactuación que llega al ridículo como esto de decir que vamos que después de esto si a él le condenan el Estado español se acaba pues no es más que llevar a lo superlativo esa línea de defensa que es digamos a la desesperada la huida hacia adelante porque no tiene otra no tiene otra posible yo es que de todas maneras pienso de qué estamos hablando pero por qué por qué van a obedecer al Tribunal Constitucional si llevan 30 años desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional y se les ha permitido entonces por qué por qué ellos van a dudar en desobedecer luego dirán lo que quieran pero pero de aquellos barros vienen estos lodos si llevan 30 años haciendo lo que quieren con los comercios con el idioma con la educación con las pero con después de las sentencias de los tribunales incluido el Tribunal Constitucional y entonces han hecho lo que han querido siempre lo han hecho ahora y lo volverán a hacer porque hasta que hasta que hasta que que llegue la justicia y sea como dice Rajoy igual para ellos que para 46 millones de españoles estoy de acuerdo que han hecho lo que les ha dado la gana sobre tantos temas pero es que nunca han estado sentados en el banquillo por eso pues ahora ahora sí que saben y lo saben de sobrar que lo que han hecho es ilegal se conocían perfectamente como todo hijo de vecino además tienen asesores tienen abogados él mismo es abogado vamos no me digas que no sabes interpretar iba a desaparecer si se metía a la mesa de Río Acayuna a la cárcel no vamos a creernos le prohibieron ir a las elecciones a ver si puedo decir alguna frase perdona perdona que que como se va o sea es que no se cree nadie ni ellos mismos se creen que que no sabían entender lo que les quería decir el tribunal constitucional o sea ahora están en los tribunales y ahora es cuando se han dado cuenta de que esto ya va en serio o sea que lo de los comerciantes lo de la educación lo de las sentencias allí no ha habido inspección allí no ha habido nadie no importaba a nadie que no lo cumplieran pero hay amigo ahora las cosas son de otra forma muy distintas ahora están sentados en los tribunales él no tiene la posibilidad de recurrir porque él está esta es la última instancia así como los otros los que están en la audiencia de él los otros los otros pueden recurrir él no puede recurrir él ha forado va y está como tú dices este es el que lo montó técnicamente fue el que permitió que técnicamente se montara él es el que está más pillado él nos ha querido hoy convencer de que en realidad no se produjo el referéndum que no hubo tal referéndum pero lo que está contando lo llaman proceso de lo proceso sí el proceso lo que me llama la atención es la falta la falta de dignidad que tanto Artur Mas como él han demostrado es decir porque Artur Mas en la noche que ya saben que vengan a por mí yo soy el responsable de repente lo sientan en el banquillo y les falta un punto de coraje y de decir suman de una vez por todas que han hecho esto no estos interfugios en realidad no me avisaron yo tenía que haber hecho pero Viento fíjate que yo creo que tenemos que empezar a ver todo esto en clave más política que jurídica yo creo que todo lo que están haciendo sobre todo la gente de la antigua convergencia el llamado hoy bueno el que hoy se llama Partido Demócrata de Cataluña lo hacen pensando en que a fecha de hoy en unas elecciones autonómicas que se van a hacer sí o sí tendrían la mitad de diputados autonómicos que Esquerra Republicana de Cataluña todo lo que están haciendo ya es en clave electoral y se creen que con esto mejoran los resaltados sí sí claro lo que pasa es que tienen un problema que es el candidato porque si más queda inhabilitado imagínate y Puigdemont ya ha dicho que no quiere ser ¿a quién ponen? pues ya me contarás ¿a quién ponen? y a todo esto el señor Junqueras en Barcelona atendiendo como debe ser a la vicepresidenta del gobierno no quiere saber nada de esto ahora va a todas las manifestaciones estas a todas las a todas las comitivas estas que van a lo juzgado pero él no se moja este está ahí lo del Supremo puede ir rápido lo del Supremo puede ir más rápido que lo del Tribunal si hay inhabilitación para UNS probablemente también lo haya para más y las dos cosas el Tribunal Superior de Cataluña estará esperando que se pronuncie el Supremo claro por cierto esa es una condición sin ecuano con toda lógica para saber si el Supremo dice esto es claro porque aquí el delito es el mismo sí es el delito el mismo pero el que vuelvo a repetir el que firmaba todo era él este es el que está más atrás pero más también recibió la misma compartida de gobierno Metal Lube como Álvaro ha cambiado mucho respecto a lo que habíamos dicho anteriormente porque antes iba bastante igualado Antonio y ahora ha vuelto a marcar diferencias le estamos preguntando a ustedes si consideran que si condenan finalmente a OMS y sería el fin de España tal y como él predice ahora mismo un 38% dice que sí frente a un 62% que se mantiene en el no pero todavía pueden votar hasta las 12 y media Antonio a ver qué piensan nuestros espectadores por supuesto que sí por cierto esto ha pasado en Cádiz recientemente ahora el Cádiz está metido en sus carnavales internacionales mundiales y esto lo sufrió el alcalde de Cádiz el señor José María González conocido como Kichi y lo que van a ver es la consecuencia de prometer imposibles haciendo populismo y demagogia aquellos a quienes le había prometido por ejemplo que van a tener una casa a cambio por ejemplo de apoyarles de llevarle a los escraches a protestas ya fuera en Sevilla en Cádiz o en otras partes de Andalucía ahora se han revelado y le están reclamando lo suyo al señor alcalde ¿qué hay de lo nuestro? Kichi le dicen algunas de las de las personas frustradas y sobre todo desengañadas por esa mentira y esa demagogia populista que se ha venido bueno pues vendiendo durante estos años atrás y no creen ustedes que a pesar de en fin de las interpelaciones se inmutó mucho el señor alcalde no dejó el ayuntamiento dejó el salón de plenos dejó allí a las señoras que le estaban reclamando aquello que les había prometido ¿y qué fue? ¿o qué pasó? se marchó a casa o donde fuera y a renglón seguido ya se le vio disfrazado claro en los carnavales y ahí se quedan ustedes con su problema vean la escena porque merece la pena eso lo decía usted usted decía eso ¿vale? y os votamos y nos dejamos los pellejos aquí y en todos lados ¿eh? y aquí nos vemos los que estábamos alrededor tuya y os seguíamos a todos lados se hacía falta y a Sevilla íbamos a donde fuera y aquí estamos ¿dónde están las casas? en la calle en la calle estamos ¿dónde están las casas? ¿dónde están las casas? ¿dónde están las casas? yo ahora me veo debajo de un árbol ¿esa es mi casa? no aquí hay derecho la gente tenemos que tener casas ¿dónde está la casa? ¿dónde está? pero no te pregunto ¿dónde está? tanto que decía Teófila no lo da porque no le da la gana eso lo decía usted y todos ¿vale? ¿dónde está la casa? ¿dónde está? yo estoy en la calle aquí no hay nadie en la calle aquí hay alguien en la calle ¿quién es la que está perjudicada? yo yo tengo que luchar contra viento y marea porque la situación es mía es nuestra si no lucho yo ¿quién va a luchar por mí? ¿tú señor alcalde? sí ¿alguien de aquí señores? yo yo ¿tú me llamas a la charla yo no sé la yo estaba ¿con la calle? no, 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 no ¿y qué? ¿que no significa que me importa el montón? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿porque me dejamos que ya lo pitan que lo dejamos malamente? ¿porque me dejamos la mente? ¿porque yo tengo dignidad como persona y la tengo que perder aquí a mí no me gusta y me da vergüenza muchísima vergüenza tener que estar aquí pegando cuatro bocinazos pero más vergüenza me da a mí estar en la calle y más vergüenza me debería de dar todo el ayuntamiento entero tener a la gente en la calle sí ¿y yo no me voy de aquí? y yo tampoco me voy de aquí no tengo donde dormir me quedo a dormir aquí punto y ahora quiere ser que me quieran sacar ya sabes como no tengo donde dormir y está en la casa del pueblo ¿no señores? pues aquí me quedo ya a dormir vea luego se ve una foto de Kichi ya disfrazado de los carnavales ya se fue de alentro de eso estas son las consecuencias de haber vendido imposible de haber engañado de haber frustrado las aspiraciones de la gente claro si tú dices a la gente le prometes tú vas a tener una casa porque Teofilia Martínez a ti no te la dará no te la va a dar nunca pero conmigo tú vas a tener el piso y lo que haga falta ahí están las consecuencias y vente conmigo y vente a las manifestaciones y sígueme y votame y les han votado y todo claro y ahora reclaman lo que les han prometido ¿cuál era la promesa concreta? ¿qué reclamaban estas mujeres? ¿casas? ¿casas? una casa un piso social una casa lo que sea a mí me has dicho que me iba a dar casa a mí me ha dado un piso claro a mí me han dicho que me había prometido a mí un piso y me iba a dar un piso y ahora lo debe estar el piso claro pero si se ha ganado muchos votos alguna de esta gente o no esto es que lo estamos inventando no el problema es que el Podemos y un poco toda la extrema izquierda el populismo ha crecido prometiéndole a la gente cosas muy difíciles de llevar a cabo pero básicamente parecían diciéndole estos que están aquí no os quieren ayudar os vamos a ayudar nosotros y cuando llegue la hora de la verdad pues claro tienen las mismas dificultades que tenían los demás porque el dinero no crece en los árboles entonces el ayuntamiento tendrá sus prioridades de todos modos a mí me dan cierta pena ver a esta gente tan desesperada porque no cabe duda que estaban desesperadas es que les han prometido más que ayudar les han prometido piso les han prometido trabajo les han prometido el oro y el moro y es que claro ahora esta gente pues como tanta gente en Madrid también y como tanta gente en los sitios donde gobiernan que no dan crédito y la señora Carmela por ejemplo lo ha mandado a la policía municipal a denunciar a las mujeres que se están manifestando en la Puerta del Sol por la violencia contra las Iden o sea la violencia machista doméstica como quiera llamarla y esas mujeres que están concentradas en la Puerta del Sol pues han sido multadas por levantar una carpa o algo para pedir un pacto contra la violencia machista no levantar una carpa contra la lluvia por si llovía por si llovía o sea que fíjate por eso te digo Agustín y estos son los que antes bueno pues pero bueno si mira como tuvieron la Puerta del Sol ¿cuántos días estuvieron en la Puerta del Sol? en la Puerta del Sol ¿cuánto tiempo estuvieron? estuvieron semanas a denunciar a estos estuvieron semanas yo creo que el movimiento del 15M no era Podemos pues como que algunos sí los anticapitalistas y otros sí en ahora Madrid hay como siete en ahora Madrid hay como siete u ocho distintos grupos o sea que no no o sea es verdad que es verdad que Podemos hombre se nutrió bastante del 15M pero no hay que no es no hay que establecer una relación exacta porque no lo es yo he establecido una relación exacta yo he dicho no bueno digo si lo estás haciendo digo que no hay que hacerlo no te estoy señalando a ti en ahora Madrid digo simplemente que no hay que hacerlo hay seis o siete tribus y algunas de esas tribus estaban en la Puerta del Sol estuvieron semanas jorobando a los comerciantes jorobando a los turistas jorobando a los madrileños con carpas bueno más que carpas había de todo hay paso de todo en las carpas de paso pero bueno está claro que el que siembra viento recoge tempestades el que miente y promete imposibles en campaña electoral no son no son es verdad que el caso de del actual alcalde de Cádiz pues es verdad que prometió y dijo que esta no nos lo da y yo sí y por tanto ahora me parece muy bien que le pongan las peras a cuarto a estas señoras que lo que quieren es tener un techo donde donde cobijarse pero ojo en campaña electoral por desgracia es moneda común prometer luego lo que no se hace y si queréis hacemos ahora un recordatorio de todo lo que hacen unos y otros y aquí no se salva desgraciadamente nadie y a los nuevos que darte una casa a ti bueno no no es que no es eso es que ellos algo más que puesto de trabajo se ha prometido algo más que puesto de trabajo es que ellos venían a no hacer eso ellos venían a hacer lo contrario que era lo de prometer y no hacer perdona ellos son la nueva política ellos vienen a hacer lo que los otros hacían por eso te he dicho Carmen que me parece bien que estas señoras le hayan puesto las peras a cuarto al alcalde de Cádiz pero que todos incurren en el defecto de prometer lo que no pueden hacer eso es no estamos juzgando ahora a todos tú y yo conocemos a muchos que lo han hecho y de todos los colores venían a no hacerlo y lo están haciendo igual o peor eso es lo que estábamos hablando ahora yo me parece vamos el populismo ha aprovechado evidentemente la crisis en España y en todas partes lo estamos viendo en Europa lo estamos viendo en Estados Unidos ya sé que Carmen no estará de acuerdo cuanto peor mejor yo te he oído muchas veces imposible que me hayas oído hablar de Trump no te tomes una ironía no te tomes una ironía por lo personal imposible mira por dónde hoy has hecho una referencia a Trump pues de coña porque es que digo me extraña que ya no lo hayas hecho y yo no puedo hacerlo de coña directamente con una persona no tú mete a todas las coñas que tú quieras para ti para ti para ti lo retiro lo retiro que estaba hablando del populismo lo que piensa una persona cuando no tienes ni pajolera idea de lo que yo pienso de Trump por favor venga no es que no tiene ni pajolera idea de lo que pienso de Trump entonces para qué se mete como no te oímos a mí no que nada que yo tampoco tengo nada que decir pues ya está bueno vamos a ver pues di lo que quieras de ti mismo vamos a ser en algo porque tampoco aquí está pasando nada especial tengo que saludar su delegado del gobierno en Palencia don Luis Miguel Cárcel Luis Miguel Cárcel buenas noches hola buenas noches quiero que nos cuente usted lo que ha pasado en la localidad de Villaluenga de la Vega si no recuerdo mal donde dos hombres han muerto vamos por un coma etílico en una competición al parecer de a ver quién bebía más y al final dos han muerto bueno yo lo que puedo referir simplemente es los hechos ciertos que tengo conciencia que es que se encontraron en la mañana de 26 de febrero dos personas fallecidas en el interior de una casa parece ser por la por la investigación que se llevó a cabo que habían estado bebiendo la tarde anterior y que como consecuencia de ellos alcanzaron un gran estado de embriaguez y eso es lo que al día siguiente se les encontró en una vivienda en su vivienda pero vamos a ver estamos hablando de varios varios hombres que solían reunirse para dos hombres si solían reunirse para beber para tomar copas eso sí que no lo sé no sé exactamente no lo saben son personas que viven en la zona de Villaluenga Villaluenga de la Vega pero no sé exactamente a qué se reunían si se reunían o no yo sé que es la tarde anterior por las investigaciones parece ser que estuvieron ingiriendo alcohol en cantidad pero estuvieron bebiendo vamos hasta hasta morir hasta morir porque los de ellos los encuentran muertos víctimas de sendos comas etílicos quizá lo sorprendente bueno se ha hecho la autopsia y todavía se está pendiente de informes toxicológicos parece ser que puede ser entre las causas puede estar el alcohol hombre parece evidente lo que lo que hemos conocido hoy señor cárcel es que el bar donde estuvieron en el teleclub veo ahí el teleclub de Villaluenga de la Vega hay una chica que no sé si ella o otra persona les estuvo atendiendo y vamos se fueron pero vamos listos de papeles del local estaban totalmente ebrios cuando salieron de allí y siguieron bebiendo eso es lo que ha comentado sí bueno pues eso es fruto también de la investigación se está trabajando en ello y esta mañana han sido puestos a disposición judicial cinco personas y como consecuencia de la actuación y de la entrevista con el juez pues parece ser que han quedado en libertad pero y por qué les han detenido por omisión del deber de socorro estoy leyendo aquí que a lo mejor tendrían que haber estado pero si estos también estaban bebidos que van a socorrer a los pobres que fallecen si estaban todos mire desconozco como estaban el resto no lo sé yo le puedo relatar los hechos que conozco se sabe la nacionalidad de las personas porque parece ser que hay un chico rumano uno de los que muere y el otro no sabemos si es rumano no todos ellos son de nacionalidad rumana de nacionalidad rumana que además trabajaban allí y son conocidos de la población es una zona que hay bastante población rumana y están integrados perfectamente en la zona bueno don Luis Miguel Cárcel gracias su delegado del gobierno en Palencia gracias y buenas noches de nada buenas noches es tremendo esto se reunieron para de ver hasta morir muchas dudas no nos ha si si estaban los 6 es que los todos estaban bebiendo y bebiendo y dos días es que llegaron hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias es tremendo ¿cómo va el barómetro? Javier Andorín le estamos preguntando a nosotros calienta tú al ambiente que esto se ha enfriado vamos esto está gélido yo noto el plató demasiado gélido no sé qué pasa aquí tenemos que llamar a Warren para que lo tire con algún sobre Warren ven que se corta el ambiente con cuchillo Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores si al final si condenan a OMS si tal y como él predice sería el final de España ahora mismo un 37% de nuestros espectadores dice que sí frente a un 63% que dice que no se mantienen en el no por cierto me mandan saludos para ti de Cuenca perdón estoy escribiendo por aquí Antonio en Twitter me están diciendo hemos visto el otro día a Antonio en Cuenca y queremos darle un abrazo enorme por favor ha sido concretamente en la finca La Estacada en Tarancón naturalmente y en Cuenca claro en casa de nuestro amiguito Ángel Ángel Millán de La Ponderosa Marra Excelsa saludé a mucha gente de Sevilla por cierto como hay puente en Andalucía saludé gente de Andalucía especialmente de Sevilla tanto en La Ponderosa como luego en Finca La Estacada y por supuesto de Cuenca faltaría más que está aquí a la vuelta de la esquina los que viven en Madrid tienen la suerte de poder acercarse a un lado a otro Castilla-La Mancha Extremadura hay que aprovechar lo mucho bueno que ofrece este país y viajar ¿a quién está usted llamando don Chencho? estoy llamando a que Holmes no se va a cargar a España mi voto mi voto ha sido contabilizado voy a aprovechar para enviarle un saludo muy cariñoso a Ángel Millán de La Ponderosa y a Paquito Cantarero de Finca La Estacada por supuesto grandes amigos gente estupenda vamos a ver se ha proyectado esta noche en Madrid un documental magnífico que ustedes van a poder ver por cierto en 13 Televisión el próximo viernes a partir de las 9 9 y cuarto con el título de Voces Calladas documental que ha sido realizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y protagonizado por Víctimas del Terrorismo con documentos y en este caso testimonios impagables de cómo estas personas vivieron sus casos sus situaciones y ahora además de recordarlas lo que quieren es que por encima de cualquier circunstancia siempre prevalezca la dignidad de las víctimas que se haga justicia por supuesto y que no las olvidemos y ese es el elitmotiv fundamental de este documental Voces Calladas Gemma Mirón ha estado hoy en el cine de Madrid esta noche vamos que se ha proyectado el documental y nos cuenta esto Buenas noches Antonio pues bajo el título Voces Calladas el verdadero relato de la Asociación de Víctimas del Terrorismo quiere contar las experiencias tanto de heridos como de familiares de víctimas del terrorismo de ETA de entre los años 80 y primeros del 2000 además escucharemos en primera persona cómo se afronta la vida después de un atentado terrorista y se abrirá el debate sobre si en Euskadi sigue habiendo silencio sigue habiendo miedo y sigue habiendo violencia un documental que se estenará en 13 Televisión el próximo viernes no la vi simplemente la tropecé con los pies y me agaché y explotó me llamó la terrorista porque luego en el juicio la conocí por la voz me sonó el teléfono y no quiso decirme quién era yo le dije por favor dígame quién es y para qué quiero usted digo pues para darle las gracias y claro ya me eché a llorar y le colgué y dije ya me estoy dando las gracias ¿cómo se vive habiendo sufrido pues un atentado terrorista? seguimos sufriendo igual mal, mal, mal la sombradeta creo que es palpable y latente para muestra un botón al Sasua y cuántas localidades de Euskadi y de Navarra más que de lo que ha ocurrido y sobre todo desde el punto de vista nada más claro y nada más objetivo y nada más limpio que el de las propias víctimas documental que les recomiendo y sugerimos que vean es magnífico además por otra parte es que es verdad un victimismo bueno una víctima es para siempre durante decenios España ha tenido esa lacra y lo que no puede ser es que las víctimas sean olvidadas y que los hechos también indudablemente pasar página no se puede la historia o sea se puede superar se puede ir a avanzar hacia adelante siempre pero siempre que las partes se pongan de acuerdo aquí no hay para llegar a eso si no hay una disolución pública de ETA si no es un abandono de las armas y se ponen a disposición de la justicia eso es lo que pasa en un estado de derecho luego ya después ya se aplicarán todos los lo que marque la ley y todo lo que se quiera pero antes tiene que haber una petición de perdón pero vamos aquí yo creo que lo que hay fundamentalmente es el deseo de estas personas de que no se les olvide de que se haga justicia y de que no cuenten el relato ellos sino que el relato es el que es y que no podemos dejar que ellos cuenten ahora se cuenten ahora una película y que los niños estudien que en España murieron más de mil o cerca de mil inocentes personas por el simple hecho y trescientos sin resolver que les tocó les tocó y ya está porque aquí no ha habido guerra ni ha habido hay una novela Antonio que dice Patria del Hamburgo que novela narra la vida de dos familias íntimas amigas hasta que está en el conflicto de ETA una lo sufre fuertemente la otra no y muestra muchas cosas desde la el achantamiento o la cobardía de una parte de la sociedad vasca hasta incluso del propio clero a veces pero es una novela es una novela muy buena novela pero de todas formas las víctimas se puede disolver ETA pueden llegar hasta las últimas consecuencias la justicia pero el que ha perdido a su hijo o ha perdido a su padre pues ese estará siempre ahí y además tiene derecho a reclamar que no se olvide que no se olvide tiene perfectamente derecho a reclamarlo ocurra lo que ocurra yo espero que se disuelva ETA yo espero que se normalice la vida en el País Vasco que toda la brecha social que provocó que los odios y los rincones pues se vayan se vayan superando todo eso es manifestamente deseable y es manifestamente deseable que lógicamente que se haga justicia pero aunque ocurra todo eso al que le han matado a su hijo no debe dejar de reclamar que no se le olvide hay algunas zonas del País Vasco que todavía la presencia de ETA sobrevuela pero no cabe duda que la sociedad vasca tiene y de Navarra como hemos visto en Asas pero no cabe duda que hay una parte de la sociedad vasca que está muy interesada en superar ese momento y tú vas a Bilbao y en Bilbao ves un gran ambiente de una sociedad que quiere vivir otro momento pero a mí lo que me parece es que dentro de 50 años cuando se vea esto con más frialdad y más distancia yo creo que muchos hijos y muchos nietos de los que han estado mirando para otro lado de algún dirigente destacado del PNV se avergonzarán es decir no es para sentirse muy orgulloso de una sociedad que miraba es cierto que el combatir contra el terrorismo es tremendo que nunca sabéis quién podía ser el delator que aquella era una sociedad muy opresiva porque es una sociedad pequeña pero yo creo que hay mucha gente que sentirá vergüenza de una sociedad que hubo parte con mucho coraje pero hubo otra que miró para otro lado yo me acuerdo de uno de los últimos asesinatos de ETA fue a un militante del PNV que creo que se ha pedido Guría que era un constructor que era constructor de obra pública y estaban jugando la partida y entonces siguieron jugando la partida con el cadáver del compañero y dijeron es que ETA no nos va a arruinar la partida pues sí hombre sí te arruinó la partida la semana el mes y probablemente muchos años porque te han matado a tu amigo como no te van a arruinar la partida pero era como un momento yo no quiero ceder pero en realidad era un rasgo de cobardía desde mi punto de vista demasiado gente miró para otra parte sí sí demasiado gente bueno portada de los periódicos portadas y noticias de hoy martes ya a veces lleva portada a Francesc y ese juicio en el Tribunal Supremo y hemos comentado ya como ha titulado el abogado del 9N en referencia al propio OMS ya que era el responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat suspende en derecho ante el Tribunal Supremo OMS incurre en contradicciones y errores jurídicos flagrantes en su defensa por desobedecer al Tribunal Constitucional no había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia ha alegado ante el Tribunal Supremo el señor OMS es el titular como de ustedes destacado luego en la página 2 de titulares también destaca que el PSOE gobierna las tres autonomías que subieron sus impuestos en 2016 solo Castilla-La Mancha Extremadura y Valencia elevaron su fiscalidad a quien le suben los impuestos que es la forma de ir más contra la economía Zapatero gastó casi 9 millones de euros en desaladoras que resultaron fallidas es una información que gastó más no en proyectos que no llegaron solo en proyectos solo en proyectos solo en proyectos el gobierno de Radio Zapatero destinó 9 millones de euros a planificar desaladoras para frustrar el trasvase del euro que resultaron fallidas la desaladora del poniente almeriense la de la vega Bajan Alicante la de la Marina Alta y la ampliación de la planta de Javia no llegaron a ponerse en marcha pero el dinero sí el dinero se gastaron millones esa decisión de Zapatero fue de las más catastróficas que tomó en sus 8 años de gobierno y tomó varias además fue contra el plan ideográfico de las más económicamente hablando al principio la que más hablas con la gente del Levante los que conocen un poco el tema y te dicen mira aquí no hay ideología esto fue una hecatombe después de la retirada de las tropas de Irak la segunda fue la derogación del trasvase del Levante por eso he dicho económica la retirada de las tropas de Irak y yo me he peleado por eso y me llaman antizapaterista la había prometido en la campaña electoral le ha prometido él estaba en contra de esa intervención metió la pata metió la pata diciendo en voz alta en Túnez y llegó a la Casa Blanca que le había pedido a todo el mundo que se retirase a Irak y entonces Bush dijo este tío que tiene en contra mía pero retirarla le había prometido ahora lo de la asaladora es que es la hecatombe la hecatombe ¿sabéis cuánto qué energía necesita una desaladora para funcionar de tipo medio? la energía de una ciudad de 200.000 a veces lo sé la energía eléctrica para funcionar para obtener agua para desalar el agua son carísimos y el metro cúbico sale a lo que no está escrito de oro es una locura eso es una solución excepcional para sitios excepcionales en una isla no planteada como se planteó como la solución para la sequía en términos generales pero bueno tomó y para toda una zona de España unas cuantas tremendas bueno esa si te paseas por el levante te quedas muerto porque empiezan a hablarte y dicen mira yo no soy de derecha pero esto fue una locura absoluta como si estuviera loco tal 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 bueno y los amigos los regantes ya saben el coste que tiene primero regar con esa agua que no es la mejor para precisamente hay cultivos que no se pueden pegar con agua de salado y luego lo que cuesta claro el coste que tiene eso es imposible es que además sabes que fue tendrán que venderte los pimientos a precio de caviar ser consciente de que fue por sectarismo puro o sea era un plan que ha aprobado el gobierno de oro pues me lo cargo o sea es que fue por eso porque no tenía ningún sentido económico tomar esa medida en honor a la verdad Carmen el trasvase del Ebro levantaba unos rechazos brutales en Aragón por ejemplo no solo en Cataluña Aragón es que hay que recordar simplemente pero mejor es limar a lo mejor se podían haber limado esas perezas yo te digo lo que ocurre o sea que no es solo dedicarse a hacer esas chapuzas no es que lo hizo por jorobar a lo que hizo lo anterior hombre tenía Aragón entero justa o injustamente se levantó contra el trasvase en las manifestaciones más multitudinarias que se han conocido pues para eso es el Estado y tomarse una decisión que mejora la vida de más gente que de menos eso es gobernar lo que te quiero decir Carmen es que el trasvase provocó una enorme oposición en dos regiones de España Cataluña y Aragón no fue un capricho no lo hizo para jorobar lo que se había hecho para cargarse para cargarse otra cosa es que nos parezca que el trasvase hubiera sido una buena operación o mala pero lo cierto es que yo lo acepto que tú piensas eso y yo pienso esto otro y ya está simplemente lo que yo añado es que tú tú dices que lo hice porque para digamos para deshacer lo que hizo andar y no se tiene que tumbar había otro otro elemento que de rechazo popular brutal entonces que cada vez que rechazara alguna región algo ya lo tumbas pero Carmelo mira yo creo que esa es una de las cosas que tú antes aludías cuando decías que en las campañas electorales se dicen muchas cosas y esa es una de las cosas que yo creo que se equivocó de fondo Zapatero porque una vez que hay un plan hidrológico nacional tirarlo para atrás sinceramente y que estamos todavía pagando las consecuencias de que no lo haya que había además una parte del Partido Socialista que estaba de acuerdo con él y era una cuestión estrictamente territorial de confrontación de un presupuesto de la Unión Europea que estaba destinado ya para claro que había una parte del Partido Socialista que estaba de acuerdo con los que en sus territorios los que en sus territorios Valencia y Murcia sin lugar a duda pero pero es verdad que el tema que el tema se puso muy complicado en Aragón y se puso muy complicado en Cataluña por lo que fuere en Cataluña no bueno en Cataluña también perdona por el Delta del Ebro por favor claro que sí se puso una oposición si Jordi Puyol lo aceptó el problema es que cuando perdieron la selección es que yo entrevisté en la televisión valenciana a Jordi Puyol vamos en una tertulia y decía bueno ¿cómo vamos a apoyar ya el trasvase del Ebro una vez pero vamos a ver esta ha sido una de las razones por las que hemos perdido las elecciones en Cataluña pero además ya que estaba bien aceptado y claro que Aragón que efectivamente estaba en contra o una parte de Aragón pero dices bueno pero si el agua no se cogía más que después de esa pasada por Aragón pero también podías hacer una cosa tú puedes hacer la captación incluso en la cabecera yo que sé puedes hacerlo en alguno de los embarses pero es que se hacía en la cabecera si se hacía alternativas si se tiraba al mar pues se plantea se pueden plantear alternativas se tiraba y se tira al mar se sigue tirando se tiraba y se tira al mar solo con las riadas solo con las riadas que ha habido lo que está claro es que con ese tema se hubiera se hubiera hecho con ese tema se ha vuelto es otro de los temas recurrentes con el que se ha hecho política política con minúsculas en este país toda la vida como otros con el agua bueno vamos a ver la razón portar Trump rearme Trump gastará 54 mil millones de dólares más en defensa tenemos que empezar a ganar guerras a ver ambasador ¿cómo interpretamos esto? ¿quiere incrementar el presupuesto de defensa para liarse a tiros o qué? lo de la guerra si va contra el fundamentalismo islámico yo no tengo nada que objetar y si cuanto más aumente el presupuesto de defensa menos nos lo hará aumentar a nosotros porque ya ha dicho su vicepresidente y él mismo los europeos son unos gorrones y lleva toda la razón en eso hay cosas en las que se puede atacar a Trump pero en lo del muro de México y en el que tenemos que aumentar el presupuesto de defensa difícilmente se le puede atacar hay 5 mil cosas que se le puede poner verde la orden ministerial para que no entrasen ciudadanos de 7 países rompiendo familias hombre por el amor de Dios ahora que quiere hacer un muro en su territorio para parar la emigración ilegal nosotros lo tenemos en Ceuta y Merilla lo he dicho 500 veces aquí y que quiera gastarse más en defensa bueno cuanto más se gaste menos nos gastaremos nosotros impresionan las cifras porque el presupuesto de defensa español son 12 mil y pico millones de euros ¿cuánto perdón? 12 mil 500 euros este gana el presupuesto de Estados Unidos 54 mil más más el presupuesto es más de la mitad del PIB español el presupuesto total claro es que estamos hablando de el presupuesto él dice de forma inequívoca ustedes hace 6 años o 5 años prometieron ustedes europeos gastarse el 2% de su PIB en defensa para que esto lo hagamos conjuntamente bien y de los 28 países de la OTAN que firmaron y prometieron solo 5 lo están cumpliendo ahí tiene toda la razón porque el pueblo americano se queja con él en el pueblo americano somos los europeos son unos gorrones hoy la ministra de defensa nosotros ponemos los muertos ha contado que el 2% lo gastará España en 2024 claro que ese es el presupuesto al que se aspira y porque está prometido en el marco de la OTAN vaya incrementando el presupuesto los aliados y España llegue al 2% mañana es un día decisivo porque va al congreso y ahí va a explicar absolutamente todo sobre todo a mi me interesa en materia económica a ver si efectivamente va a bajar los impuestos de esa manera que dice y por eso está Wall Street enloquecido pero vamos a ver cuando él dice tenemos que empezar a ganar guerras otra vez significa que previamente tendrá que declararlas o no ya está en los sitios no, no, yo no sé a qué guerras se está refiriendo claro claro eso no es algo que se puede pensar Antonio está pensando en la guerra contra Isla mismo no lo sé yo por eso pregunto es que va a declarar guerras que le afecta a él como nos afecta a nosotros bueno embajador no sabemos si está pensando en otro tipo de guerra no lo sabemos hasta ver lo que ha dicho los islamistas radicales están en guerra y hay que defenderse derrotarlo y aplastarlo pero no ha dicho que hay la guerra a Rusia o a China no lo ha dicho ni estoy a punto de empezar a preparar un esbozo de guerra contra Corea del Norte no lo ha dicho ha dicho hay que luchar contra el fundamentalismo islamista terrorista y los europeos tienen que darse cuenta que les afecta a ellos igual que nosotros y ahí convulgo con el señor Trump bueno dice la razón que también que TV3 ya lo hemos comentado antes TV3 que la televisión catalana pública catalana emite en directo el juicio de Francis Ons en el Tribunal Supremo pero no va a emitir el del caso Parau que empieza la semana que viene del saqueo de Millet solo se retransmitirá lo más relevante si no le retiran la subvención hombre por cierto el puerto de Valencia esto lo publicas tú ha perdido 32 millones y medio de euros en qué y por qué por la huelga esta la huelga encubierta la activa 2 millones y medio diarios se está perdiendo claro porque los barcos se los desvían a otros puertos para que no se los destroce y ya se están acopiando stocks si ha perdido su Valencia cuánto ha perdido cuánto ha perdido Algeciras y yendo a otros puertos cuánto ha perdido Barcelona Vigo pues no lo sabemos pero calcula bueno Valencia es la segunda decían que cada día de cada día de huelga de esta gente son 50 millones de euros pues repártelo entre los puertos y te sale bueno eso es tremendo y además y además y además las multas no se ve así de solución que mañana esté solucionado pero claro el decreto se ha aprobado ya se ha aprobado a Europa no le vale hasta que no se se ha aprobado ya porque era una multa de 164.000 euros al día que nos imponía la Comunidad Europea y 21 millones 164.000 dólares al día 21 millones y 134.000 al día perdona lo que tenía atrasado más 21 millones pero ahora era cada día a partir de eso 134.000 bueno pues claro es una fortuna voy con la portada del país Donald Trump tenemos que empezar a ganar guerras otra vez el presidente de Estados Unidos se eleva un 9% el gasto militar a costa de la ayuda al exterior y el medio ambiente sobre ONS dice el país ONS alega ignorancia para defender su inocencia el consejero de presidencia y portavoz de la Generalitat el 9M asume los hechos pero rechaza que organiza el referéndum fuera delito de esta forma se ha intentado defender bueno la foto de portada de la de todos los periódicos pues tiene que ver en general con lo de los Oscars la fallida entrega del Oscar a la mejor película y el lío que se monta sobre el... aquí se ve concretamente el momento en el que el señor de la lana está celebrando el premio con su Oscar más feliz que una perdiz y detrás los otros diciendo pero vamos a ver si hemos metido la pata hasta el correo organización y este está el hombre felicitándose a sí mismo dándole las gracias a la academia dedicándoselo a sus padres a su novia a su perro a su gato a todo el mundo que pasaba por allí y el hombre no se ha enterado fíjate la cara de desfelicidad y lo otro circunspecto por detrás diciendo pero esto de que va es buena es buena la foto bueno por cierto vamos a ver sobre las consultas estas de Carmena un ensayo polémico por la baja participación popular dice el país 2528 madrileños deciden por toda la ciudad esto es tremendo para el parque para el parque para el parque si si el tema de Felipe vamos a ver le han quitado el parque del nombre de Felipe VI al parque de Valdebebas y 2500 paisanos lo han decidido por sus santos narices es que había cinco es que había cinco preguntas y de estas solo han debido de responder 2528 este tipo de democracia participativa vamos a ver que como como podemos esto evaluarlo si solo 2015 en Madrid tiene casi 3 millones de habitantes ya han participado en el referente en el referente casi 3 millones tenemos en la ciudad no pero votantes 3 millones 100 mil perdón el votante el votante posibles votantes porque podían votar los de 16 años por eso por eso encima casi 3 millones ha votado el 10% de los potenciales votantes 200 y pico mil paisanos y luego había dos o tres votaciones que eran la del billete único la del Madrid sostenible se podían haber ahorrado en la consulta para preguntar eso porque todo el mundo queremos Madrid sostenible como es lógico y alguna otra más la de la plaza de España que podía votar todos los madrileños la gran vía también y luego había otras consultas en las que tú entrabas en la página web y si no vivías solo podías votar si vivías en el barrio o en el distrito que supongo que será el caso de esto de Valdevela hay gente ya que está diciendo que no tiene ganas de participar en circos o en 2020 cuando haya las próximas elecciones o antes una racionalización del partido socialista obrero español pero esto ha costado un millón cien mil euros el coste de estos cinco euros y medio por voto hablaban al principio de un coste una horquilla de entre cien mil y seiscientos mil no no pues esto es un millón cien mil se ha ido un poco más aquí hay una parte positiva yo creo que es que es verdad que consultar en el ámbito municipal yo creo que otros ámbitos más amplios geográficamente en el ámbito municipal hay cosas que yo creo que es interesante que se pulse la opinión de la gente si la gente no participa ¿qué haces? pero hay que hacerlo primero teniendo en cuenta un factor que es el económico el primero es el económico es decir la rentabilidad de ese dinero que te gastas y en segundo lugar hay que hacerlo para cuestiones que realmente merezcan la pena porque aquí hay una serie de obviedades en las preguntas que todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado o sea las preguntas de queremos mejorar Madrid a esa pregunta que de otra manera se ha hecho de tres modalidades distintas y sin baches que me he cargado dos llantas la parte negativa de esto es primero el coste económico segundo que tú haces preguntas que sabes la contestación previamente y tercero que aquellas preguntas que tienen algún tipo de enjundia no las puedes hacer porque la gente no conoce a fondo que por ejemplo el tema de la plaza española el tema de la plaza española era complejísimo definir o decidir claro qué proyecto era el mejor complejísimo tenías que tener a tu primo hermano arquitecto a uno que fuera experto en urbanismo de no sé qué era muy complejo y entonces esto de pasarle la patata caliente a los ciudadanos cuando tú eres el responsable de tomar una serie de decisiones me parece que forma parte de la ley Antonio no saben gestionar que hay un parque que hace dos años o hace tres años fue utilizado con el nombre del rey actual Felipe VI parque Felipe VI ese es el problema de Madrid cambiar el nombre del parque para que sea parque nacional forestal por eso yo llego a la conclusión de que primero no saben gestionar por eso no se gastan el presupuesto no saben ejecutar el presupuesto dejan a la gente que se moje y que tome decisiones que no tiene por qué tomar porque para eso le pagamos el sueldo y para eso les hemos elegido oiga si usted no sabe gobernar pues váyase ya está si no sabe qué hacer con la plaza España no le sirven sus expertos pues es que para qué me está contando ahora que 200.000 madrileños van a decidir saben más que todos los arquitectos del ayuntamiento de Madrid y de las más importantes constructoras de este país si quiere un billete único para evitar tener que comprar ¿qué te va a decir la gente? claro que sí lo que te ha dicho el 90% que sí claro para eso no hace falta el 90% de los que han votado en ese caso hay un agravante en el caso del billete único y es que el ayuntamiento no tiene la competencia la tiene la Comunidad de Madrid además de la Comunidad de Madrid pues entonces para qué preguntas si aunque te digan lo que sea no puedes hacer nada no pero claro el billete pero el consorcio de transporte depende de la Comunidad de Madrid aunque participe en las distintas administraciones 5 euros y medio por voto eso es el resumen de lo que nos ha costado la broma esta a los madrileños con ese dinero podían darle casa hombre un millón 100 podían dar unas contas viviendas hombre y a niños de comer pues sí seguramente viviendas de protección viviendas sociales alquileres sociales con ese dinero con un millón 100 fíjate a 200 euros el alquiler social fíjate si te da y no es la tontería bueno el mundo lleva en portada que el PP incumplirá los puntos clave del pacto con Ciudadanos cuando se cumple el plazo para aplicarlo Génova cree que puede ser inconstitucional limitar mandatos y suprimir aforamientos y se niega a forzar la dimisión de los imputados pero ahí lo firmamos porque eran lentejas dice Maillo pero ahí ahora está ahora está en discusión si el periodo provisional de Rajoy no debe contar lo cual parece razonable que no cuente porque ni siquiera tiene todas las competencias en ese periodo ni siquiera tiene el alto puede el gobierno actuar y que hay que cambiar la constitución el garicano decía que aún había margen que no había que ser tan tasativos con el plazo que había margen todavía para llegar a los acuerdos para llevarlos Luis Garicano pero que para muchos de ellos hay que cambiar la constitución y los mandatos yo creo que también o sea si se quiere imponer un mandato tiene que ir en la constitución bueno Cataluña es la comunidad que más graba las rentas medias y bajas al hilo de lo que vosotros publicáis también sobre las comunidades también que más impuestos que más han subido los impuestos declaraciones del responsable de deporte secretario de estado del deporte hay que ser inflexible con los impuestos de los futbolistas Carmena multa a las mujeres maltratadas acampadas en la puerta del sol lo que hemos dicho antes y el titular de Trump Trump anuncia un aumento histórico del 9% del gasto de defensa y recortará en medio ambiente y ayuda al desarrollo para elevar en 51.000 millones el presupuesto militar esos son los titulares más destacados y por último la vanguardia la vanguardia además de los Oscars todos hablan de los Oscars claro está OMS niega al tribunal que quisiera desobedecer al tribunal constitucional el 9N el exconseñor admite que fue quien preparó el proceso participativo y dice que no hubo forma humana de saber que prohibir el constitucional es magnífico él no se ha enterado todavía que el el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad como no tienes ningún asesor ni te excusa ni te exime de una responsabilidad evidente si has cometido delito el careto del señor Warren Beatty se ve perfectamente aquí en la no sé si es un meme o está en la cara realmente de Warren Beatty en el momento que enseña otra vez la tarjeta con él se le ha puesto cara de Laura el Harding de como se llamaba el del gordo y el flaco están Laura y Oliver Harding bueno por no sé si es Oliver Harding era el gordo pues entonces era la foto de Stan Laurel Oliver al gordo Stan el flatito Stan Laurel no bueno pues es la cara de Stan Laurel la que se ve bueno la foto de portada es la vicepresidenta con Junqueras unidos por el mobile Junqueras mientras ganando votos cual cual Junqueras mientras ganando votos eso más dándose zocotazos por aquí y recibiendo zascas y este ganándose las elecciones que va a ganar va a ser el próximo presidente de la Generalitat está claro y transmutila el gasto social para comprar armas estos son los titulares más destacados de los periódicos de mañana que nosotros invitamos a que lean ¿qué pasa con Eurovisión? Javier De Hoyos ¿qué pasa? Antonio ¿se han dado cuenta que hubo tongo? ¿se han dado cuenta que hubo irregularidades? ¿o todavía siguen investigando en Televisión Española ¿cómo está? Por ahora no se ha hablado en el Congreso pero Radio Televisión Española este fin de semana sí que ha querido aclarar lo sucedido en el programa de Radio Televisión Española responde y han defendido su proceso de selección leíamos este titular Radio Televisión Española defiende el proceso de elección de Manel Navarro para Eurovisión han dado diversos motivos uno de ellos es que ellos consideran que los candidatos que fueron 405 fueron informados y aceptaron las normas establecidas y además en otro de los ámbitos en los que ha habido un poco de crispación que era el jurado ellos dicen que el jurado del programa estaba formado por tres reconocidos profesionales con criterio y que por razones profesionales es evidente que algunos de ellos tienen contacto con artistas cantantes y productores pero que eso no hizo en ningún momento que fuesen a votar a uno en lugar de a otro han dicho también como vamos a ver aquí que todo el proceso de televoto ha contado con la presencia de un notario eso sí Antonio hay algo que ha despertado las dudas y es que este mismo fin de semana se ha conocido que uno de los responsables del programa del formato de Eurovisión Federico Llano ha dejado a un lado esta faceta no ha dimitido porque sigue en Televisión Española pero mirad como vamos a ver ahora Federico Llano deja Eurovisión tras la polémica la gente dice ¿por qué no ha contestado? aún falta ver si Radio Televisión Española se manifiesta o no en el Congreso a ver qué pasa y si mantiene o no al candidato elegido de esta forma supuestamente irregular yo sé ya sabéis que aquí lo que necesitemos es que el que vaya que cante en español ¿qué es eso de que cante en inglés? con la importancia que tiene el idioma español en el mundo entero que no tiene sentido ninguno aparte de que este chico era malísimo precisamente no sea esa es malísimo las canciones que se admiten y que vamos a valorar son las que se cantan en español usted luego en su vida profesional cante vamos en lo que le dé la gana en Tagalo que seguramente a la Colón le va a contratar con la marca de España es que además ella era mucho mejor cantante vamos a ver vamos yo lo poco que he oído es que ella tiene una voz impresionante este chico es que es un chisgarabís si es que por eso el voto popular el voto de la gente que sigue estos programas pues claro le había dado a ella se lo dio a la chica no recuerdo cómo se llama y a la canción que cantaba ella consideraron que era mucho más eurofestivalera y además era una canción toda en español ahí es verdad que no había duda no había nada de spanglish de inglés pero bueno ya pasó chiquilicuatro también sí también es verdad así que bueno ahora ya quedan nada será antes de como siempre el voto popular lo carga el diablo el chiquilicuatro es un ejemplo un ejemplo las primarias y creo que las primarias por cierto sabemos algo de la señora Díaz se presenta por fin mañana es el día de Andalucía no decían que era pasado el día de Andalucía el día 11 te llamo por teléfono mañana es fiesta en Andalucía porque es el día de la comunidad mañana mañana hoy ya hoy ya efectivamente el día de Andalucía te llama por teléfono el día 4 ¿cómo perdón Checho? el día 11 te llama por teléfono y te lo dice porque ha dicho que lo va a decir primero a los periodistas conocidos que sean andaluces ¿ah sí? usted como ya es colaborador habitual de tertulias también se lo le llamará ¿cómo? no, no, no ha dicho conductores importantes de programa yo espero ya pues el teléfono lo voy a tener abierto señora Díaz yo no vamos no lo apago aquí a los días no lo apago no hay tantos andaluces que conduzcan un programa de la proyección que tiene el tuyo bueno pues entonces ya hay que esperar la noticia el compadre no hay tantos digo no hay tantos dos pues esperaremos vamos nueve a dormir de aquí al once el once creo que lo va a decir por la mañana en fin señores ¿cómo ha concluido nuestro barómetro? pues Antonio le hemos preguntado a nuestros espectadores que si al final se condena a OMS si será el fin de España tal y como él lo predice ahora mismo ya lo cerramos con un 30% que dice que sí pero un 70% que tiene claro que no bueno bueno pues entonces antes de dar paso ¿tienes algún comentario? bueno nos habían dicho algunos que haya recibido que merezca la pena que reproduzcamos nos pedían algunos que nos contase alguna anécdota que nos contase Chencho alguna anécdota de alguna película de algún rodaje nos han escrito con todo lo que nos tiene que contar claro es que es su participación el mundo cinematográfico no ha pasado inadvertida yo he estado opinando porque me pasé cuatro años y medio en Los Ángeles pero yo no rodé ninguna película en Estados Unidos iba a rodar una con Sidney Pollack y los sindicatos se asustaron y acojonaron a Sidney Pollack que me ha prometido un papel en una película de Nicole Kidman que se grabó la película la intérprete sí sí pero que yo iba a hacer un papel ahí de un presidente americano en Naciones Unidas que me lo iba a escribir Sidney Pollack para mí pero luego los sindicatos van a decir que un diplomático y él según me contó Andy García en Los Ángeles se acojonó hablando mal entonces me quedé sin el papel y yo aspiraba a hacer otra con Woody Allen el rey Felipe al que le están quitando al parque no entiendo por qué se ofreció a echarme una mano traerlo a cenar a la embajada a una cena que iba a dar yo para 15 o 20 presidentes iberoamericanos y luego Woody Allen que es bastante tímido o que le dijo al rey que iría pero luego estaba pensando no vino y también me quedé sin papel tengo una carrera cinematográfica en España pero aún no he pasado a las fronteras en España amplísimo cuando me dije tú has salido en tal película de extra es que ofensivo digo como de extra he hecho un papel y a veces importante ¿cuál es el papel más importante que has hecho yo he hecho un papel prácticamente de prota con Manolo Sumer una película que se llamaba que me quiten lo chupado que me quiten los chupados a la cárcel he hecho dos peles intermedios con Manolo Sumer y luego ya he hecho papeles más cortos pero siempre con varias frases porque si no no acepto el papel hombre con Garci no tengo un pasado con Garci en la de Watson en la de Watson sí ahí tengo dos escenas pero la primera la cortó José Luis cortó una parte me tuve a dejar la barba pero ahí tengo dos escenas que no está mal yo estaba muy entonado en esa película estaba bien pagado estaba bien pagado embajador con frecuencia no está pagado en alguna ocasión me has pagado con Garci gratis cuando era subsecretario la quide con Sumer me las pagó ya me dijo Manolo Sumer cóbralo tú porque si no se va a llevar el cuerpo a alguien y quieras que no porque por ejemplo la de esta que me quiten lo chupado rodamos cinco madrugadas yo era subsecretario y a las nueve de la mañana tenía que estar en el ministerio y llegaba después de haber estado toda la noche bueno declamando y mostrando mi palmito pero me significaba oye y Santiago Segura nunca te ofrecía ningún papelito no yo acepto si el director me ve en el papel yo lo acepto te lo digo porque Santiago Segura llamaba a mucha gente no había una en la que había sido padre de una psiquiatra o algo así de una psicóloga era yo iba a ver a una psiquiatra a una psiquiatra así con Landa hacia Landa María la arañaga y yo y Landa que era un actor fantástico le encantaba chupar todos los planos o sea que rodar con él era complicado porque le encantaba chupar los planos parece que era tan bueno el tipo que se le perdonaba pero pero le encantaba chupar todos los planos oye con lo convincente que eres tú Chencho como no te has nominado a ningún Goya aunque hubiera sido pues eso porque no he hecho un prota prota todavía pero todo se andará todo se andará bueno yo creo que es el momento de creo que me quieren ofrecer creo que me quieren ofrecer el de un político corrupto que no sabe si es de izquierda o de derecha yo he dicho que me es igual pero que en cualquier caso se lo llevaba se lo llevaba calentito se lo llevaba calentito parece que que en millones de euros no es bueno 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 estamos de vuelta enseguida y nos vamos venga bueno vamos a nos vamos a ir Chencho una cosa más que me dicen que tú que has visto todas las películas de los Oscar esta que han nominado como mejor película es mejor que la frustrada La La Land pues probablemente sí una película más interesante La La Land es una película muy hollywoodiana y por eso iba a tener tantos premios porque la gente de Hollywood se había reflejado en ella chico y chica y después el problema que tienen los actores de que tienen que sacrificar parte de su vida privada para poder ascender a la cumbre eso a la gente de Hollywood es muy ombliguista y le gusta su mundo pero la otra que narra el problema social de ciertos sectores de la población negra en Estados Unidos es una película muy bonita y profunda y plantea muchos temas importantes o sea que la recomiendas la recomiendo y también recomiendo Manchester en el mar o como se llama Manchester muy bien pues nos vamos a marchar adiós Vieto Rubido adiós 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 Adiós